Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.line, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en KMMillas.cl Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork, PeopleWork.cl Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como buen viernes preparamos el mejor resumen de Sin Filtro. Propuesta del CAE divide a Palacio. Se inicia el juicio contra el Cabo Zamora. Y como si fuera poco, ¿qué irá a decir el presidente de la República en la cuenta pública? El resumen de Sin Filtro a continuación. Bueno, Carlos, usted es uno de los protagonistas de todo lo que fue el estallido social. Correcto, sí, pues bueno, el estallido social tiene mucho que ver con esto, porque la verdad es que estoy impresionado. Pero bueno, con todo el tema de la moral, de los valores, de las convicciones, del suelo que pisamos y que de ahí nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer como personas, chuda. De verdad que estoy impresionado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sentiste acá cuando estabas mirando? No, porque siento que a veces como uno puede tratar de defender lo indefendible. Y yo estoy hablando como ciudadano, no, como único río. Pero cuando dices defender lo indefendible, como a qué puntualmente estás escuchando y tú decías, ¿pero cómo están defendiendo eso? Porque veo, por ejemplo, cuando se habla del tema de las ISAPRES, se habla de la educación, se habla de todas esas cosas y que lo que nos pasó también a nosotros durante el estallido social, no hay ninguna solución. No hay ninguna solución. Y uno ve que sigue y sigue esto dando vuelta y es como... Carlos, ¿cuál es la situación actual de ustedes después de todo lo que nos tocó ver, de lo que te tocó vivir? Hay imágenes tuyas defendiendo el local así, digamos, casi casi te quemaron vivo. ¿En qué situación está usted ahora? Mira, gracias a Dios estamos mejor. Por lo menos estamos en un tramo de venta en que ya no estamos perdiendo plata, en que podemos asegurar los puestos de trabajo, pero falta todavía. Pero estamos en eso y eso ha sido por distintas cosas. Primero porque toda la gente y todos los comerciantes que comprenden Zona Cero, que son cinco barrios, nos unimos en algún minuto y nos planteamos en conjunto frente a la autoridad para poder lograr algo. Porque tú, si hablas solo, no llegas a nada. Oye, Carlos, estás con una película ahora, ¿no? O sea, no es que yo esté con una película. Es una película que está tomando lo que nos pasó a nosotros ahí. Pero esta película, en el fondo, quiere reflejar lo que le pasó a todo el mundo. Porque, hablan, no, es que el personaje Carlos Ciri, el personaje tiene algo de Carlos Ciri. Pero ese personaje tiene todo lo que le pasó a cada uno de los comerciantes de Zona Cero. Se iba a sumar hoy día al estudio de Sin Filtro Luis Ñeco, pero lo están cancelando mal, es tan fuerte, digamos, lo que le están diciendo que, de verdad, él hoy prefirió no venir al estudio de Sin Filtro. Esto a propósito también de las declaraciones que hizo la semana pasada sobre el presidente Gabriel Boric. Y tengo entendido que él te interpreta a ti en la película, ¿no? Sí, correcto. Bueno, te invito acá al estudio para que hagamos las preguntas. Pancho Rego, a ver, ¿quiere preguntarle algo a Carlos Ciri? Es que no escuchamos nada acá, Gonzalo. Ah, no escuchamos nada. Ah, muchachos, pasitas, tienes que ponerme retorno acá. Yo le puedo hacer una pregunta, pero no sé qué hablar. Yo invitamos al equipo en la radio, así que conozco el tema. Sé por lo que has pasado y por lo que has sufrido. Y lo que tú has vivido es un símbolo de lo que han vivido muchos emprendedores con esta supuesta estallido social que fue un estallido que derivó en un estallido delincuencial, porque una cosa son las protestas pacíficas y otra es la destrucción por la destrucción. Así que yo empatizo totalmente con lo que te pasó. Y es bueno que se haga esta película para que la gente sepa realmente lo que sufrieron. Toda la gente de esa zona, no solamente tú. Todos, todos los emprendedores que incluso si te tirás al otro lado del puente también, destruyeron todos esos locales. Así que me parece una brillante idea que hayan decidido hacer esta película. Bueno, esta película en el fondo, como decía, refleja cada uno de los emprendedores. Porque realmente, mira, cuando pasó lo del famoso estallido, yo creo que aquí pasaron dos cosas. Primero que nada, se juzgó, se juzgó con las expectativas y las necesidades de las personas. Se juzgó con eso. Y aquí se develó quizás lo más horrible que puede tener una civilización, que es lo fácil y que verdadizo que es perder la civilización. por lograr, no sé, objetivos políticos o lo que sea. Tú tuviste que defender con tus propias manos tu local. O sea, es que, ¿sabes qué? Porque muchos me dicen, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué no te fuiste? Porque es todo lo que tenemos. Era lo tuyo, vos. Mara. Sí, yo creo que este es un tema súper importante y te agradezco, Carlos, por estar acá con nosotros. Porque precisamente, como estamos hablando de esta doble moral que tiene la izquierda, y sobre todo enfocado en cómo hoy día llegaron al poder. Hoy día están en la moneda porque lo que hicieron fue destruir nuestro país a través del estallido delincuencial. Utilizaron problemas reales que tiene la ciudadanía, que no son fáciles de mejorar y claramente ellos menos tenían herramientas para mejorarlo. Utilizaron la violencia para llegar al poder. Y lo que vivió Carlos fue que una familia de esfuerzo, que tenía su local en Plaza Italia, un local que además es chileno, nos representa a todos. ¿Quién no pasó por la fuente? Y que además era una tradición familiar, lo que significa el esfuerzo de las familias chilenas de una tras otra generación. Y estos delincuentes, porque eso son lo que son, vinieron a destruir nuestro país. Los que validaron la violencia como método de acción política y tuvieron ganancias que fueron llegar al poder. ¿Tienes un problema para distinguir las cosas? Estos que están aquí atacando en el video son delincuentes. Fueron indultados después. ¿Por qué? Por tu presidente. Yo no sé si tienes datos. Gabriel Boric indultó. Gabriel Boric indultó. Yo les quiero pedir, muchachos... A ver, si está Carlos, acá les quiero pedir que le hagan una pregunta lo más breve posible para que todos puedan preguntar y poder escucharlo. Así que para que terminemos, para que me ayúden. Y repito, Gabriel Boric indultó a las personas que estuvieron destruyendo los locales como Carlos Carlos, yo sé que la película, esta película que está en proyecto que se está haciendo Que invito a todos a poder participar de esta película Tiene ciertas imágenes que son grabaciones tuyas de cómo fuiste vulnerado, golpeado Golpearon a la gente que trabajaba contigo, destruyeron tu negocio, tus sueños, tu familia Te quiero preguntar, ¿realmente puedes contarnos ese pedazo de la experiencia? Porque creo que la gente necesita saber lo importante que es que esta película salga a la luz Le agrego algo, ¿el Estado te compensó en algo? Porque en función del Estado, cuidar a la gente, mantener la seguridad No te han dado ninguna ayuda para reconstruir la fuente alemana Mira, el antiguo fuente, por favor Antiguo fuente A ver, nosotros, un poco para matizar eso y matizar con toda la zona El presidente Boric, yo tuve la oportunidad de reunirme con él Cuando yo estaba apoyando primero a las víctimas Para el primer proceso constitucional Nos reunimos con él Yo vi, perdonen, no quiero ofenderlos, pero es que yo les voy a decir lo que yo vi Yo vi al presidente casi llorando, abrazando a cada una de las víctimas ¿Ya? Muchos eran, algunos de Santiago y otros de la macrozona sur ¿Ya? Cuando se tocó el tema nuestro, no, con ustedes nos vamos a reunir ¿Ya? Y yo salí de esa reunión pensando Parece que de verdad lo sientes Parece que de verdad lo sientes Después tuvimos una reunión Con el ministro Grau Y la persona que está No me acuerdo los nombres, disculpen Pero con el tema de turismo y toda la cosa Y los cinco barrios fuimos Con la Levantando la cantidad de daños Y lo que significaba en plata En esos cinco barrios nomás Porque quiero recordar algo En nuestro país hubieron varias zonas cero ¿Cuál fue la respuesta? Mira, pero espérate Nosotros llegamos y levantamos Yo creo que quedamos cortos 130 millones de dólares 130 millones de dólares Cuando el presidente Y también Creo que el ministro Habían dicho que se iba a reparar cosas Y se iba a indemnizar ¿Y? Se guardó la cartita Ya, acá Y en las próximas reuniones No hay indemnizaciones Y siguieron llegando Y siguieron llegando Ayudas del Estado ¿Ya? A través de CERPOTES Con el gobierno de Piñera Etcétera, etcétera Acá también Pero esas ayudas Lo único que hacen es reparar aquí Y sería todo Gustavo, ¿tú quieres preguntar algo? Yo quería Suelta cortita Mire, aprovechando Que está usted acá Y recordando cortito Los lomos italianos Que ese uno se comía En la fuente alemana Después del carrete ¿Qué opina usted ¿Qué opina usted? Usted Del Chile del 2019 El descontento nacional Que existía En ese momento ¿Ya? Y me gustaría que No hablemos del lumpen Hablo de la gente Que se manifestó pacíficamente Porque también tuvimos Más de un millón de personas Manifestándose pacíficamente ¿Qué opina usted De esas personas? De ese Chile De ese que estaba descontento Y quería un cambio ¿Qué opina usted de eso? Yo opino Y lo voy a decir bien cortito Perdón por el francés Pero creo Que les metieron El dedito Por todos los hoyitos Que puede tener el cuerpo humano Acá se está reescribiendo la historia A ver, ¿qué dice? Acá Lo que se está tratando de hacer En este programa Y con esta entrevista Es reescribir la historia de Chile Donde el debate de las ideas Es el que Es el que exuda la política Y al frente No creen en el Estado Lo quieren achicar Y todo lo que Se relaciona a la desigualdad social Listas de espera Personas muriendo Porque no tienen recursos Personas que se educan En la educación pública Y no pueden competir Con la educación privada Todo eso Ellos no lo pueden ver Porque les tensa Las ideas más profundas Que tienen respecto A cómo entienden En la política Entonces por eso En el contexto Del lumpen Que ocurrió Y no puedo ser Más que empático con usted Porque yo encuentro Que el Estado A usted lo tiene que indemnizar Pero de ahí A tratar de torcer la historia Y decirle que aquí Todo fue delincuencia Eso no fue así Señores que están en la casa El año 2019 Un estallido social Como ocurrió En la historia de la humanidad En innumerables veces En muchos países La marcha del 69 en París El comunismo El comunismo Se derrocó en Berlín Luego de marchas Y de desmanes En Berlín occidental Y Berlín oriental Entonces cuando usted Le digan Que todo esto Solo fue delincuencia Es una mitad de verdad Fue una parte Delincuencia Que se adosó Al lomo De la legítima Protesta social Gonzalo me permite Me encanta Me encanta Estas ínfulas Que tienen mi amigo Rodrigo De llamarnos A todos los demás Que estamos tratando De reescribir la historia Me parece además Una falta de respeto Con Carlos Siri Que la vivió En carne propia Te escuché Rodrigo Y te he escuchado Todo el programa Así que ahora te callas Te callas Te callas Ahora te callas Porque estoy hablando Carlos Yo quería hacerte Una pregunta En base a la falta De respeto Que ha cometido Rodrigo Hace unos minutos Decir que A ti te están Reescribiendo la historia De partida Quiero hacer un punto Te vas a callar Eso dije yo Y soy empático Y el Estado Lo va a indemnizar Eso dije Y después hice la crítica Anda a vender Papá frita A la Palacia Italia Para que vean Como Lo que te pasó Ya Entonces yo Lo que quiero Lo que quiero Ir a un tema Mucho más profundo Me parece primero Que Luis Ñeco Está siendo Cancelado De una manera brutal Hay que decirlo Por los mismos Que propugnan El derecho A la libertad de expresión Como un Con un principio básico Como suelen hacerlo Tu socio Rodrigo Lamentablemente Y hay otro derecho Fundamental Esencial Esencial Rodrigo En el catálogo De derechos Liberales Que es el derecho Propiedad Carlos Yo quiero hacerte Una pregunta ¿Cuánto costó esto? ¿Cuánto te costó No solamente Me imagino Los daños No voy a pensar En los daños Sino en cuánto Dejaste de ganar Producto de esto? Mira Entre daños Morales Psicológicos Y temas contables Estamos hablando De 1200 millones De pesos 1200 millones De pesos ¿Cuánta gente Tenías contratada? En esa época Tenía casi 40 personas ¿Y cuántas trabajan ahora? Mira En un momento Estuve 20 Y ahora Estamos retomando De nuevo Porque gracias a Dios Creo que Nosotros Como 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 empresarios Emprendedores Pónganle el nombre Que quieran Creo que También tendremos Que tener conciencia Con la gente Que ha trabajado Con nosotros Y cuando podemos De nuevo Ofrecer un puesto De trabajo Dárselo Gustavo ¿Quieres preguntar algo? Si no Yo Carlos Quiero hacerte una pregunta Con todo respeto Tú me imagino Que demandaste Al Estado Por falta de servicio Me imagino Por no haberte brindado La protección necesaria Que además Debe haberte brindado Por la Por el Como se llama Por la falta de seguridad Ahora La siguiente pregunta Que te quería hacer Entiendo que tú Estás ido parando Tú tienes además Ese local Y tienes otro El de Pedro No Antes de ver hasta allí Nosotros nos separamos Ah Perfecto Es el único local Por eso Entonces Pero tú Estás con el De Plaza Italia Te estás levantando Perfecto Lo que pasa es que La pregunta Y quiero retomar La pregunta Retomar algo Que es relevante Cuando tú consideras Tus daños Y todo Que a mí me parece Que lo que sufriste Es absolutamente terrible De hecho Yo tengo que contar Una experiencia Y también tuve susto Porque yo participé Y vi cabros Con unas manoplas Y unas cuestiones Con clavos de 4 pulgadas Y la verdad Las cosas que son Son delincuentes Y a mí me dio susto Digamos Me dio miedo Ahora La pregunta Es ¿Tú crees Que el estallido Social Tenía Razones Fundadas Dada la enorme Desigualdad Que existe En nuestro país? Mira Yo creo que Un poco tenemos Que remontarnos Aquí De donde venimos Como país Y yo Creo Que Aquí se ha desconocido Demasiado ¿Y por qué lo digo? Porque Yo me acuerdo Que donde En la casa Donde yo nací En Providencia ¿Sabes qué? Pasaba gente Y niños A pata pelada Pidiendo el pan duro ¿Ya? Era así Y después De estos famosos Treinta años Que sí Que no Que más o menos Eso Yo no lo veo Ya No lo veo Realmente Las personas Las personas Puede ser más rápido O más lento Pero que hubo Una evolución La hubo ¿Oye? La hubo Permítame Y discúlpame Discúlpame Y Aquí Lo que se fue quedando En el camino Fueron cosas fundamentales El tema de la educación El tema de la salud Que siempre ha habido problemas ¿Ya? Educación Salud Siempre ¿Cuántos años? Pero si Veamos el país En que hemos estado viviendo Siempre ¿Cuántos años atrás? Y que sigue Perdón Hay poblaciones Donde nunca podían Entrar carabineros Entonces ¿Sabes qué? Lo sabe El llamado del gobierno Es Pancho Reco Pancho Reco Puedo ir contigo A ver Carlos Volvamos un poquito Al país que nos robó El esquema izquierda Volvamos al país Que nos destruyó El octubrismo Volvamos al país Previo al 2018 Volvamos a ese país Donde Chile crecía Volvamos al país Donde tú empezaste a emprender Y metámosle Contexto Territorial Para hablar en términos Que le gusta El panel del frente Tú estabas ubicado Frente al parque forestal La antigua fuente Debe ser de los pocos locales Que aguantó El estallido delincuencial Del octubrismo La telepisa se nos fue Hoy día hay un negocio nuevo En la misma esquina Son esquinas carísimas En Santiago Tú conectas por el interior Con la estarria Tres cuadras por dentro ¿Cierto? Si yo sigo caminando Por el interior del parque forestal Llego a Bellarte Que son como Los tres ejes Económicos De desarrollo de comercio Que teníamos en Santiago Centro Del Chile que crecía El Chile que nos robaron Los octubristas Que nos destruyeron Los octubristas Hay declaraciones Porque esto es que ya no La política Porque tú eres un emprendedor Y eres un locatario Del centro Y eres como un emblema De la antigua fuente De Santiago del centro Porque todos hemos pasado Por ahí en algún momento Para que vamos a hablar De la terraza En Vigüña Maquena ¿Cierto? Que son como los que se pelean Contigo Las dos sanguicherías Más importantes del sector Porque conocemos Conocemos el territorio De verdad No como algunos Que van solamente a pasear Por ahí Hay declaraciones De ministros de estado Ministros de estado Como Nicolás Grau Que dicen que No nos preocupemos Que el barro de las tarrias Se destruya los días viernes Porque es mejor no ir A un empresario Como tú te dicen eso Que un día viernes Yo no tengo que ir a las tarrias Tengo diputadas Como Maestro El Cini Sí, octubristas Octubristas de verdad Esos que celebraron la violencia Como Maestro El Cini Que dice No se preocupen De las cositas De Carlos Siri No se preocupen Del mesoncito De Carlos Siri No se preocupe De la mampara De Carlos Siri O de los vasos De Carlos Siri Porque son cositas De los empresarios Cuando tú ves Un gobierno así De indolente Que no es capaz Ni siquiera De ir a indemnizarte Con una silla Compadre ¿Qué puedes esperar De un año Ocho meses De gobierno Que nos queda? ¿Hay alguna posibilidad De que este gobierno Te ayude? ¿O este gobierno No está ni ahí? Mira Yo no tengo esperanza De nada Yo Lo único que sé Que Lo que yo haga Va a ser lo que me va a setar adelante O me termine Quizás Hundiendo Pero Lo que yo haga Mi trabajo Mi trabajo Mi trabajo Pero Este gobierno Ha hecho algunas cosas En seguridad Sí Ahí en la zona Que Si lo hubiese hecho Sebastián Piñera Puta Ahí sí que le queman La La moneda Porque resulta Que ahora Cuando se empiezan a juntar Lo sacan al tiro Pero así De una Sebastián Piñera Eso no lo hizo No lo hizo Y la vez que lo hicieron La vez que hicieron El copamiento Ahí en la En la En la En la En la Plaza Italia Cuando hicieron el copamiento ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que Hubo que Quisieron Hacer una Acusación Constitucional Al Intendente Guevara? ¿Por eso? Camila Sí Bueno Primero que todo Agradecer su presencia Acá también Su testimonio Yo espero que Las acciones judiciales Que inició Ojalá Tengan Un resultado Lo más pronto posible Para que pueda ser Resarcido Indemnizado Por parte del Estado de Chile Que es lo que corresponde Pero No solamente Lamento Los daños Materiales Que nos ha tenido Que contar En este En este programa Sino también Que lamentablemente El debate Político No ha estado Centrado En cuestiones Que yo creo Que usted Espera Como buen Emprendedor Y como hombre Trabajador Y esforzado En Chile Porque no me ha Escuchado Ninguna Propuesta De parte De la clase Política En general De líderes Políticos Que pretenden Incluso Presidir El país Una propuesta Clara En materia De crecimiento Económico ¿Cómo vamos A levantar Chile Por todos Esos Emprendedores? ¿Vamos a seguir Celebrando acuerdos Del litio O nos vamos A empezar A preocupar ¿Por qué Vamos a poder Competir Contra los precios De las baterías Del litio De China O si es que El desarrollo De las baterías De sal Va a terminar Superando Al litio En términos De competitividad ¿Por qué Quiero agregar Estos elementos? Porque me parece Que son súper relevantes Porque ahí nos jugamos El desarrollo De un país Que yo creo Que para usted Es una cuestión Fundamental Usted es un emprendedor Un hombre trabajador Nos estaba contando Cuáles han sido Los daños Que sufrió Dentro de un contexto Pero también Yo creo que usted Espera que la clase Política Hoy día eleve El debate Y dé también Propuestas concretas Que lo terminen Beneficiando Incluso como emprendedor No, yo solamente Le quería decir Que esperaba Que sus acciones judiciales Pudiesen avanzar Lo más rápido posible Yo tengo un Yo creo que aquí Usted no tiene que esperar Una sentencia condenatoria En contra del Estado de Chile El gobierno Tiene las facultades legales Para otorgar Ya sea pensiones de gracia Ya sea indemnizaciones Respecto a los que usted le pasó Y me parece Que si el gobierno Otorgó pensiones A los delincuentes Que destrozaron la ciudad Con mayor razón A ustedes Deberían entregarle Indemnizaciones O pensiones El Estado de Chile Tiene facultades Para hacer eso Y me parece Que es de toda justicia Independiente Que yo la crítica Política La sostengo Y la voy a defender En cualquier foro que esté Yo creo que Habían razones Para el estadio social Pero si me parece Que el Estado Tiene herramientas Con las cuales Resarcir Antes de esperar Una sentencia Condenatoria En un tribunal Yo creo que hay que Responder Carlos Perdón Mira Quiero dejar claro algo Y se lo quiero dejar claro A todo el espectro político Nada Nada Justifica Violentar Violentar A los ciudadanos Nada Nada Porque aquí llegaba un grupo de personas Que se tomaba la zona Elegía a quien pasaba A quien no Elegía a quien trabajaba A quien no Y le hicieron la vida imposible A la gente que vivía ahí Que ellos tenían Su proyecto de vida ahí Nada justifica eso Nada lo hace Yo estoy de acuerdo con usted Nada No tan solo de seguridad Respecto a usted No Pero es que nada Porque te voy a decir una cosa Ahí Yo vi Esa cuadra llena de gente Y le hicieron mierda El local A un coreano Que era una cagada Este porte Una zapatería Y las 500 personas Azuzando A esos Delincuentes Si Pero es que los otros No eran delincuentes Estaban ahí protestando Pero Pero lo estaban azuzando Escúchame Azuzando Y después Se repartían Los zapatos Entre todos ¿Sabes qué es eso? Es porque tenemos Escalas de valores En nuestra sociedad Destruidas Destruidas Entonces mira Y quiero disculpas Quiero oír el tema De la película También El tema de la película Es mostrar el lado B de esta cuestión Es mostrar el lado B de lo que pasó Es mostrar Como Como para Diego Ibañez Porque me lo dijo En mi cara Que nosotros Era el daño Colateral Disculpen ¿Ya? ¿Qué le dijo Diego Ibañez? Que nosotros éramos daño Colateral Pero usted no puede Tomar en serio Que ahí se dio daño Ah bueno No sé Pero ahí está Ocupando un cargo Pero ahí está Ocupando un cargo Tú eres de Convergencia Social Pero no se fue Para el estalleo Te fuiste recién Esa declaración Hagámosle pregunta A Carlos Siri Checho Checho Las preguntas Que le hemos hecho A Carlos Siri Han provocado Esta discusión Y Rodrigo Insiste en preguntarle A él Si él cree Que se justifica ¿Cómo te va a decir Que se justifica Lo que le pasó a él? O sea Si no Tú estás diciendo Si había razones Para ese estallido Yo escuché Unas razones Yo escuché Unas razones En Venezuela De la hija De un señor comunista Que viene siempre Invitado acá Que trabaja En el ministerio Del interior Aferencia al agua Pero la hija Diciéndole a Maduro En su cara Que no crea Que esto fue espontáneo Que acá hay organizaciones Que organizaron Este estallido Yo la verdad Que el estallido No me lo compro Salieron Un millón En todo Chile Un millón Chile son 18 millones De habitantes Chile Se transformó Sacó 500 mil personas De la pobreza En los últimos 30 años Entonces Las razones Estallido Que ustedes ponen La desigualdad Y sacan cuenta Que los que más ganaban Ese no es el problema El problema Que hay que mejorarle La calidad de vida A todos los chilenos Que salga gente De la pobreza Entonces Ese estallido social Fue absoluto Y totalmente provocado Y prueba de ello Es que todavía No sabemos Cómo se quemaron 70 estaciones del metro Simultáneamente Eso fue una cosa Organizada Rodrigo Contra delincuentes Que quemaron El metro Eso fue organizado No me digáis Que los delincuentes Tienen una organización Ya, ya, ya Pero esperense Estamos preguntándole a Carlos Lorca y Mara A ver Yo le quiero preguntar a Carlos Cómo estás Humanamente Cómo estás hoy Después de toda esta tragedia Que viviste Porque cualquier persona Que emprenda Y que tenga un local Destruido de forma irracional Cómo fue destruido Intentado destruir el tuyo Obviamente Y tú ahí Yo te veía en las imágenes Defendiendo tus cosas Yo para ser bien sincero Yo habría hecho lo mismo Entonces Y Bueno Espérate Hay uno ve la imagen De Lorca Casi te matan O sea Tú peleando solo La pregunta es La pregunta es Cómo estás tú Hoy Desde el punto de vista humano Bueno Imagínate Estoy golpeado Claro que estoy golpeado Como cualquier ser humano Común y corriente Porque mira Nosotros ahí En la Plaza Italia Toda la vida Hemos tenido Manifestaciones Esto nunca Esto nunca Cuando había una famosa Radio de dignidad Que los asusaba Los apoyaba Y que el tema Y tirarse contra caras Dinero Y el cuento Y toda la cosa ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y un congreso Un congreso Que no fue capaz De hacer Una condena Transversal A eso No a la Y no estoy hablando De la gente Que se fue a manifestar De verdad Lo homenajearon A la primera víctima Estoy hablando De la gente Del congreso Que no se fue capaz De decir nada Respecto de esto De la violencia De tener una actitud Cuasi terrorista Respecto de los civiles Que estábamos ahí Por otro grupo de civiles Y mira Yo lo único que quiero pedir Que la gente Ojalá Apoye esta película Ojalá la apoyen Porque esta película Habla de la verdad Habla ¿Sabes qué? Habla del honor Honor Que en este país Se ha perdido Sobre todo Por todas nuestras autoridades ¿Y la película De qué va a tratar En específico? Va a tratar del dolor Del estallido De lo que fue La fuente alemana en sí De lo que son Los negocios en sí O va a tratar Del Chile De lo que era El 2019 A ver ¿De qué va a tratar La película? Va a tratar Va a tratar Del efecto Que tuvo esto Sobre gente Que no tenía Hay que ver A ver Mara Es que mira Quiero linkearle un poco Con el tema Que estábamos hablando Antes Porque precisamente Fue Diego Ibáñez A raíz de ¿Qué le pasó? ¿Algún problema? ¿No le gusta? No Yo no iría a ver Esa película Que bueno Yo creo que Iría a ver Una película Que explicara bien El contexto ¿Qué le pasó a usted Como familia? ¿Qué le pasó a los vecinos Por ahí? Parece que tú No me has escuchado ¿Por qué la gente Salió a la calle? ¿Por qué? Yo soy parte Caballero de los 30 años Que la gente criticó Soy de la democracia cristiana Entonces yo también Tengo que ser capaz De autocriticarme Mira, escúchame Tú no has escuchado nada Porque aquí No, aquí se encarna A todo lo que le pasó A los comerciantes Yo estoy escuchando Yo vi gente Gente protestando Por eso le pregunté Al principio No es reescribirla Nosotros la estamos contando La estamos contando Y en forma honesta Su película Está muy bien que se haga No es mi película La película que retrata su historia Está muy bien que se haga Está muy bien que se haga Sí, te cedo la palabra Está muy bien que se haga su película Sí, sí Mira, por eso te digo Si te das cuenta Que desde la democracia cristiana Al Partido Comunista Pasando por estos Que se hacen llamar liberales Más encima Al final son los totalitarios Esa cuestión No, no voy a ver Porque como tiene otra perspectiva Esta película tiene otra perspectiva No la voy a ver Para que vean la cancelación Para que vean la cancelación Pero yo quería ir a otro punto Justo estábamos hablando Del tema De las declaraciones de Caz Que se yo Diego Ibáñez Fue el que veo y dijo No, es que a mí Esas declaraciones Me parecen antipatrióticas Diego Ibáñez dijo Que estos locatarios Eran carne de cañón Eran las consecuencias Del estallido Puede haber algo menos Patriótico Que decirle a un chileno Común y corriente Que el estallido Que yo estoy utilizando Para llegar al poder Tiene daños colaterales Y esos son ustedes Porque no solo Que me dañen Porque el presidente Insisto Cuando dio los indultos ¿Cuál es la pregunta? Dijo Cuando dio los indultos Dijo Esta es una promesa Y dio pensiones de gracia No les dio pensiones de gracia A ellos A los que realmente sufrieron Se la dieron a los delincuentes Y lo que están haciendo Y lo que hace Rética acá Con su pregunta Uno Es justificar Que nosotros como chilenos Establezcamos Una cultura Donde si algo no nos gusta No nos parece Nos parece injusto Podemos quemar el palo Y así es como exigimos Que se haga política Quemando el palo Y espérate Reddick Cuando tú hablas De que metemos sentimentalismo Tú lo único que haces Es justificar con sentimentalismo El estallido social Tú Justificas La violencia Y la delincuencia Con sentimentalismo Así que no te vengas a dar vuelta Yo lo que quiero Y a lo que voy A lo que voy Ya Calla Rato Lo que yo Y ahora voy a la pregunta Ahora voy a la pregunta Ahora voy a la pregunta Porque ya me imagino Porque yo tengo claro Lo que está pensando A la gente Que no está bien No está diciendo Bueno, Rati Cállate un rato Entonces Lo que yo quiero Lo que yo quiero decir A la gente Mira Esta película Es una historia Que tiene que quedar Tiene que quedar En la memoria De los chilenos Lo que le pasó A Carlos Ciri Tiene que quedar En nuestra memoria Tiene que saberse Y para eso Los invito A que sean parte De esta película Y por favor Carlos Y aquí va mi pregunta Te pido Que le cuentes A la gente Cómo es que pueden Participar de este proyecto Para que se haga realidad Para que podamos ver Escuchar Y ver de primera fuente Porque sé que tienen imágenes Tu historia Cómo lo hacemos Para ser parte De este proyecto Mira El sitio web Donde se pueden meter Es Película Lafuente Punto CL Película Lafuente Punto CL Ahí ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar Por qué Se está haciendo Esta película Van a encontrar Todas las razones Desde los puntos de vista Mío De De Daniel Vivanco Y de Luis Ñeco De por qué Se están levantando Esta película Ahí van a poder encontrar También cómo se hacen Los aportes Porque este es un sistema Crown founding Que es en el fondo Mira Claro que se hace aporte De todas partes Y distintos tramos En el fondo Es una colecta A ver En el fondo Y quiero decir algo Porque yo Les apuesto Mi barba Les apuesto Que meto la mano Al fuego Que si van al fundar A buscar la plata No se la van a dar A ver Carlos ¿Has estado con Luis Ñeco? Sí Claro ¿Tú sabes por qué No vino hoy día O por qué Que es lo que le ha pasado Estas últimas semanas? Bueno Es que Luis Ñeco Luis Ñeco Desgraciadamente Ha vivido una cancelación Por supongo Historias de él De su vida En que ha cometido errores De lo que yo creo Que él está arrepentido ¿Ya? Pero se la ha cancelado De tal forma Porque Resulta que entonces Como a él le pasó eso Nosotros debiéramos Hacer lo mismo Como sociedad Con cada uno De los delincuentes Que está preso Y no darle otra oportunidad Entonces Si él está haciendo eso La gente Sobre todo Que Perdón Pero es que Se me seca mucho la boca La gente Que defiende Y que piensa Que No sé Porque los delincuentes Son Son Digamos El resultado Del sistema Lo que fuera Bueno A él le están haciendo lo mismo ¿Qué te pasa cuando se dice aquí Que se Quiere reescribir la historia O que no se quiere ver la película Yo Roberto En general Voy a ver las películas O las critico Pero ¿Qué te pasa cuando se dice Que se quiere reescribir la historia? Mira Lo que pasa Perdona 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 Lo dijiste Sí Lo que pasa es que Pero la pregunta Es que a mí me encantaría A mí me encantaría A mí me encantaría Que fuera una película de la historia En la fuente alemana En el enfoque ¿Para qué? Gonzalo le hizo una pregunta ¿Para qué? Sí Carlos ¿Qué me pasa a mí? Bueno Cada uno puede ver lo que quiera El problema de cada uno Pero ahí Ahí Se cuenta la verdad Ahí se cuenta la verdad De los efectos No estamos contando de por qué Que aquí Que allá Se cuenta la verdad Pero tú no tienes toda la verdad Ese es el punto El punto es que cuando Al en parte señala O la Mara nos critica Por decir que Se quiere reescribir la historia Es porque se quiere tomar No tú Perdona Carlos Carlos No tú Sí Si no La opinión de ellos Es que ellos lo que señalan Es que la suya Es la única verdad Y lo que hacen De alguna manera Es tratar de identificar De hecho lo que hacen Puedes hablar Puedes hablar De estos Es hablar Del estallido delincuencial Etcétera Y toman tu ejemplo Y toman tu ejemplo Y toman tu ejemplo Particularmente Tu experiencia Respecto de la cual Tú tienes tu propia verdad Y es súper valia Y legítima Que que la cuentes EUG Ese es uno de los temas Del día Ya lo comentaba Pancho Arrego al inicio Bueno también Gabriel en parte Hoy se inició el juicio Abogado del ex carabinero Sebastián Zamora Acusa A la Fiscalía Centro Norte De investigación parcial La Fiscalía ha omitido Toda pericia Acerca de la dinámica Del accidente Algo comentaba Pancho Arrego Que le había hecho un tackle Pero anteriormente La Fiscal dijo Que lo había tomado Y lanzado A ver aquí tenemos otra Fiscal Chong Aquí está Fiscal Chong Apunta a tackle Tacle de rugby Upa Tacle de rugby En caso Pío Nono Mañana declarará Ex carabinero Zamora ¿Qué otra más tiene EUG? ¿De qué onda más? La portal de la segunda A ver Vamos con la última A ver Esto también llamó mucho la atención La portal de la segunda Inédito apoyo De parlamentarios Al ex cabo Zamora Jorge Alessandri Que era Barquesi Agustín Romero Llegaron a la audiencia Con que se inició El juicio Fiscal Jimena Chong Mantuvo su hipótesis inicial Y lo acusa De homicidio frustrado Tengo Tengo uno de los parlamentarios Que estuvo hoy En el inicio Del juicio Al cabo Zamora Que la parte querellante Pidió que salieran de sala Está junto a nosotros El diputado Araya De Republicano Diputado ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Gonzalo ¿Qué tal? Saludos a todos ¿Qué tal en el panel? Diputado Cuénteme ¿Por qué decidieron Ir hoy día Al juicio? Aquí Las razones Para acompañar A Sebastián Zamora En su juicio Es por una parte El apoyo personal A Sebastián Él es parte De nuestra bancada Él trabaja con la diputada Quiera Barquese Pero en particular Como un carabinero Que ha sido persiguido De forma injusta Por una fiscalía Y por organizaciones Estrupulosas Que han hecho Todo lo posible Para privarlo de libertad El cabo Zamora Sebastián Zamora Es perseguido Por cumplir con su deber Por servir a Chile Y esa es la razón Que lo tiene Ya después de 1.328 días De persecución Injusta Tiene que estar Ahora enfrentando Un juicio Evidentemente Aquí los estándares Con los cuales La fiscalía ha actuado No son los estándares Con los que persigue A otros delincuentes Si la fiscalía Tuviese la dedicación Y la Y la Y la Y la dedicación Que le ha destinado Al caso Del cabo Zamora En los otros casos De Cerro De Puerto Cuando se trata De delincuentes No tendremos Una justicia De lujo Pero lo cierto Es que aquí hay Un enseñamiento Contra el cabo Zamora ¿Por qué? Porque era carabinero Porque vestía Un uniforme Y por eso Junto a otros parlamentarios Tanto el Partido Republicano El diputado Quisimos acompañar A Sebastián Dándole un apoyo Personal Humano Pero también un respaldo Porque detrás de él Somos muchos Yo creo que millones De chilenos Que estamos convencidos De que él es inocente De que cuenta Con el respaldo De la inmensa mayoría De los chilenos Él Y todos los carabineros Que están siendo perseguidos Por el octuburismo El octuburismo callejero El octuburismo parlamentario Y el octuburismo judicial Diputado ¿Por qué los quisieron Sacar de la sala? Evidentemente Nuestra presencia Para aquellos grupos De activistas Y para el activismo judicial No les parece Que parlamentarios Estemos observando Este proceso A ellos les gusta Ser 8, 10, 12, 15 abogados En contra De un muchacho De 20 años Claro Les gusta Porque ahí están En superioridad numérica Ellos son lo mismo Actualmente De la misma forma Que los encapuchados En la calle La diferencia Es que no No ocupan capucha Ocupan La fuerza Ocupan la superioridad numérica Ocupan Con conocimiento Y una distorsión legislativa Para poder ensañarse Contra un muchacho Inocente Un muchacho Que entra a carabineros Para servir a Chile Y se aprovechan De lo que es Un accidente Para perseguirlo Hasta el cansancio Hoy el abogado Defensor Peña Hacía una reflexión Que yo creo Que es muy interesante Hacerla En la casa Si En vez de Que el Delincuente Que cae Por el puente Hubiese salido Despedido Por el lado poniente El cabo Zamora Estaríamos lamentando Eventualmente Un mártir De carabineros Pero la circunstancia Había que el delincuente Salió Del lado poniente Y el cabo Zamora Hacia el lado norte Si las cosas Hubiesen sido distintas Estaríamos lamentando Un mártir Entonces Evidentemente Esto fue un accidente Los videos Son muy Muy claros Aquí Hubo una distorsión Con una toma En un ángulo Y con un zoom Que distorsiona Las distancias Y que permite Sacar una conclusión Tergiversada Con otras tomas A que ha Absolutamente Demostrado Y también Cuando uno Escuchaba a la fiscalía Y a los abogados Que atacaban Al cabo Zamora Uno se imaginaba Un racista De dos metros Cincuenta De doscientos kilos De pesos Tomándolo Tomándolo Con una crueldad Absoluta A ver Sebastián No mía Tal vez un poquito Más de un metro Sesenta Es una persona De una contextura Placa Delgada Es un tipo bueno Es cosa de conversar Con él Lo pintaban Como un demonio Diputado Me gustaría Está Erick Campos Yo le pedí la palabra Me estaba un poquito así Pero A ti te incomoda Un poco Que diputados Estén en la sala Porque también puede ser Un poco de presión Al proceso No A mí no me incomoda Poder estar donde quieran La verdad A mí lo que me incomoda Esta suerte De A ver Vamos aclarando No es cualquier abogado Alejandro Peña Porque Porque Sebita No rompió el chanchito Para pagarle a cualquier abogado Estamos hablando Del ex fiscal Alejandro Peña No, no, no Pero déjame No, no, no Si esto va a ser Si esto va a ser la cápsula Al partido republicano Diputado Espere un poquito Diputado Espere un poquito Del chat Usted tranquilo Usted tranquilo Mire No es cualquier abogado Alejandro Peña No es que Cevita Rompió el chanchito Para pagarle a un abogado Para que Usted que está en la casa Es el ex fiscal Alejandro Peña Funcionario de gobierno El ministerio del interior Durante el gobierno Sebastián Piñere Cuando uno escucha Estos argumentos De que fueron De que recibieron órdenes Déjeme decirle Son los mismos argumentos Con los que La derecha pinochetista Defendía Y no solo defendía Sino que Además Justificaba La violación De los derechos humanos Acá Más allá De los antecedentes Del muchacho Estamos hablando De un muchacho De 16 años Que fue lanzado Al río Se está investigando Se está investigando Se está investigando Si eso fue un accidente Si utilizó fuerzas Y tampoco estamos hablando De Cevita Que estaba en short Y guayaberas Como la que usa Francisco Tirando gente O despejando Estamos hablando de Que utilizan Todo un tipo De Una suerte De Una serie de instrumentos Y de uniformes Que utiliza fuerzas especiales Para los que hemos estado en la calle Y nos han reprimido Y no somos octubristas Somos militantes Del sindicalismo O del movimiento social Sabemos la fuerza En la que ejerce carabinero Y no solo De manera individual Es colectiva Entonces Más allá De la caracterización Deportiva De lo que De la maniobra Del carabinero Lo cierto es que fue Un muchacho Que cae al río Producto de la fuerza De un carabinero De fuerzas especiales Diputado 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 Pero después liberarlo Y bajo acá el panel Muchacho ¿Va a ver diputado Quiere responder algo? Sí Aquí Sí Muy sencillo Aquí evidentemente Descubresa absolutamente Los hechos No queremos hablar eso Pongamos el video Que tú mencionas A los pocos meses Este niño Inocente Que tú mencionas El que pudo se evita El que pudo se evita El que pudo se evita Este niño hoy recibe Una pensión De gracia mensual De 444 mil pesos Evidentemente Aquí hay todo El poder del Estado El Inocente La fiscalía Una serie de organizaciones Sin ningún pudor Que persiguen Al Cabo Zamora Y ahí está El Cabo Zamora Buscando Pues O sea Guardar tu libertad ¿Tú a quién contratarías O a quién buscarías Auxilio Si te estuvieras Juzgando Y que te hicieran Condenar A 8 años de cárcel Yo creo que El empresa es muy valiente En el panel Acuérdame Parece que usted No está viendo el programa Porque antes que comenzara El programa No, no Pero si tú hubieras en la calle Tiene una cosa muy distinta Si tú hubieras Si tú hubieras Si tú hubieras Si tú hubieras Con un uniforme Y enfrentar Porque dice El comercio Y con los 50 que ven yo Tiene una cosa muy distinta Ya, diputado Te quiero dar las gracias Porque la verdad Están todos con ganas Acá de opinar Te dejo invitado Para la próxima semana Diputado Araya Cuando tú quieras A tu disposición Que esté muy bien Ahí está diputado Araya Republicana A ver Natalia Me parece importante Más allá de estas especulaciones Que se hacen sobre la fiscal Chong De un activismo político En realidad En realidad De las más de 10.000 denuncias Que han habido Apenas 0,2% Ha recibido justicia Entonces lo que hay Y lo que reina acá Es impunidad Lo que reina acá Es impunidad Y no es casualidad Que Zamora Haya sido contratado Justamente por republicanos Por la diputada republicana Chera Verchesi O sea Hay que destacar eso ¿De dónde más iba a sacar la plata Para poder contratar Un abogado De ese calibre Digamos Y lo que se trata De instalar acá Es una negación De las violaciones A derechos humanos Que hubieron Hay 30 asesinados Hay más de 500 Mutilados Hay más de 500 Disculpa Disculpa Hay más de 500 Mutilados oculares Hay más de 500 Mutilados oculares Entonces Aquí lo que se trata De instalar Aquí lo que se trata De instalar Es que No hubieron Violaciones A los derechos humanos Sistemáticamente Eso es lo que Tras de instalar La derecha Una última cosa Una última cosa Una última cosa Porque en realidad Aquí lo que hay también Es un acuerdo transversal Desde el gobierno Del que es parte Eric Campos Hasta la derecha Para las reglas De uso de la fuerza Y aquí veamos El día domingo En Puente Alto Hubo un asesinato A un joven de 18 años También un joven Digámoslo así Es verdad Son jóvenes Que la policía Tiene total impunidad Con la ley Nadine Rotamar Y es en ese sentido Es en ese sentido Que desde el gobierno A la derecha Quieren avanzar Al negacionismo De la violación A los derechos humanos Y a la impunidad policial Yo entiendo que el PTR Es bien anticomunista Al igual que ciertos militantes De la derecha Yo solo precisar Que no trabajo Solo precisar Solo precisar Solo precisar Solo precisar Solo precisar Que no trabajo En el gobierno Como ha señalado Así lo certifica El libero.cl Que no trabajo Para el gobierno Así que No, no, está bien Pero yo no trabajo Ya, ya Oiga, ya Le toca A ver A ver A ver Vamos bien Pero ayúdame 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 Sí, yo le quiero decir A la compañera Que ese argumento De la violación Y sistemática Que usaron Para tratar de votar El gobierno Presidente Piñera Fue desacreditado Por Human Rights Watch Y por la Presidenta Bachelet Desacreditada Porque si no hubieran Condenado al Presidente Déjeme Está desacreditada El único que respaldó eso Es Amnistía Internacional Que es un activismo De cuarta categoría La Presidenta Bachelet Como en su Organización De la Alta y Consolididad Concluyó que no había Violaciones sistemáticas Sergio Mico Concluyó que no había Violaciones sistemáticas Entonces dejen de mentir con eso No hay 30 muertos Por manos de carabineros Hubo personas que murieron Saqueando Hubo personas que murieron En incendios Entonces Córtela con el relato Porque además Ya no le funcionó No va a votar el gobierno Ustedes ya tienen un 1% Y con eso no votan nada Sobre el tema Del caso Zamora Yo quiero decir Que esto ejemplifica El odio Real Que le tiene La izquierda A carabineros Porque Zamora No ha sido Condenado Está formalizado Solamente Y ya lo tienen Castigado Al punto que La diputada Barquiesi A quien felicito Por darle un trabajo A Zamora Mientras está formalizado No culpable Estimados Lo critican Y la afunan En el Congreso Curiosamente Cuando va el compañero Jaue Que va a ser formalizado El 26 Si no me equivoco Señor Campo Por 4 delitos No le sigo el Instagram Yo sé que usted no es amigo Pero va con Todos sus amigos del partido Van a celebrar La condena a Jaue Fíjese que en Jaue Y los delincuentes De la primera línea Ellos no hay presunción No, ellos son presunción De inocencia Y con Zamora Ya está condenado Eso es injusto Y lo voy a decir ¿Por qué? ¿Qué carabinero Va a ir a reprimir Un delito Si estando formalizado Lo van a condenar Ustedes Como culpable Por la bronca Que le tiene carabinero Quiero terminar con esto Y lo propuesto otras veces La instrucción de carabinero Necesita un fondo Un fondo Para pagar abogados Porque no es posible Que un carabinero formalizado Sea desvinculado Error del alto mando Y segundo Ese fondo Debe permitir pagar Los abogados Porque estos carabineros Tienen que andar Mendigando plata Por hacer su trabajo Por la inquina Que le tiene la izquierda Al cuerpo carabinero Pero usted Iván, propone un fondo Ahí está la foto Ahí está la foto De los abogados De la parte de Cerellate Son como 10 meses ¿No? Déjame A ver Usted propone un fondo Un fondo de pensiones Como tiene Estados Unidos Yo creo que Hacernos cargo de las mentiras De los trozos En este espacio No tiene sentido Entonces dejémoslo pasar Sebastián se llama Sebastián Hablar de Sevita Es bueno demostrar Que uno puede ser Un chistoso en pantalla Tira talla Pero lo inhumano Que lleváis dentro Como buen comunista Se te sale por los foros Sebastián es hijo Es hermano Es tío Entonces No está condenado Está bien Está bien Es tu forma de ser Dejémoslo pasar Pero lo que dice Eric Pero Eric miente Y ese es el problema De fondo Vamos al juicio Cuando tú dices Que acá se está argumentando Desde el orden de mando O que recibieron órdenes Para actuar Esa no es parte De la argumentación jurídica De los abogados De la defensa Sebastián Zamora Entonces tú no conoces El caso Y están mintiendo Segundo Cuando vemos este juicio Lo que se está debatiendo De fondo A diferencia de la mentira Que está Eric en este panel Es como se da El hecho en particular Del choque de dos cuerpos Que van corriendo Y quien empuja a quien Me puede poner las imágenes Porfa Y ahí es fundamental Las imágenes no son tan relevantes Gonzalo Lo importante es la pericia Es la pericia Por parte de los expertos Que es básicamente El informe gesto motor No es perito usted ahora Solo que Está un poquito tapado Por eso es relevante Por eso Gonzalo Y depende del ángulo de la cámara Eso es muy relevante Yo quiero ir A lo que hoy día Estamos analizando Este caso Lo que vemos En el sector izquierdo De la pantalla Que son todos los querellantes Es Instituto Nacional de Derecho Humano Defensoría de la Niñez Comisión Chilena de Derecho Humano Querellantes particulares Entiendo que Tomás Hirsch Entre ellos Diputado de la República Observatorio de Derecho Humano Sebastián Con un abogado Defensor Particular Financiado Lógicamente Sí, haciendo bingo Porque esa es la realidad Iván Efectivamente Así se financia ¿Cuál es el problema De fondo que tenemos? Porque claramente Acá no han revisado El caso Y Eric Sobre todo vino a un panel Sin conocer los detalles De la causa La primera declaración De Jimena Chong Señala que Sebastián Toma A la persona Que va arrancando La garra de los pies Así es La levanta Y la lanza Y la lanza Esa es la primera declaración Y con eso Consigue la orden de detención Para la formalización En la segunda audiencia Vuelve a cambiar su declaración Jimena Chong Vuelve a cambiar su declaración Para que eso me tira La vuelve a cambiar Después dice Que no la agarró a los pies Sino que se abalanzó Sobre él Lo tomó de los brazos O sea pasamos de los pies A los brazos Lo levanta y la tira La declaración de hoy día Es que ya No hay pies Ni brazos Sino que hay un tacle El problema que tenemos En este caso en particular Es que la fiscalía Ha incumplido Y en particular Usted Señora Jimena Chong El artículo tercero De la ley orgánica Constitucional Del ministerio público Porque ha dejado fuera La prueba Que establece la inocencia En este caso De Sebas Zamora Lo que establece Ese informe en particular Es que los dos cuerpos chocan Y cuando chocan La persona que está arrancando No le vamos a decir delincuente Pese a que haya cometido Actos delincuenciales después La persona que cae Al lecho del río Choca su hombro Contra el pecho Y queda en una posición De desequilibrio Y ambos saltan En lados distintos Él cae Al lecho del río Porque está al lado Así de simple Sebastián nunca tuvo la intención No se configura Adolo directo No se configura Adolo eventual Acá lo que hay Es cumplir con el protocolo El, te quería hacer Leas la causa Una cosa nomás Mira, yo entiendo Esta prepotencia Propio de Mira, lo primero Yo entiendo Que esto no es un programa Un panel jurídico Entonces No te condena Pero dejen hablar Es que dejen hablar Mira Puta, pero deja hablar Pero deja hablar Dejame hablar Ok, enfoque en todas las cámaras Para el panel Para el panel facho Y todo bien Pero mira Pero mira Para el facho Para el de derecha Bueno Ya, pero Eric Si te tengo todo muteado Mira, lo que ocurre acá Es lo siguiente Y lo que hemos dicho No, si nadie te ha tratado Facho pobre Ya, pero que Mira Aquí Lo primero que hemos señalado Es que son los mismos Argumentos que utilizan Los activistas de la derecha Para justificar Violaciones de derechos humanos Que sí hubo ¿Cuál es la trampita? ¿Cuál es la trampita Que le hace la derecha? Que le dicen Que no hubo Violaciones sistemáticas Pero ellos mismos Han reconocido El mismo Pancho Orrego Ha reconocido En otros paneles Lo que pasa es que se le olvida Que hubo violaciones De derechos humanos Y utilizan el argumento De la obediencia Ahora A mí me parece Que las imágenes Son relevantes Y que la gente juzgue Si el tipo Producto del choque De dos cuerpos Cae el joven de 16 años Pero es evidente Que acá hay cosas Que no quieren que usted sepa Que no es Cualquier abogado El que está defendiendo Al pobre Seba Para no decirle Seguito Voy a usar Como le dicen Los compadres Del cabo El Seba El Seba El Seba El Seba Resulta que el Seba Lo defiende El ex fiscal Peña Ex funcionario Del gobierno Que me imagino Que no es De los abogados Más baratos De la plaza Así que por lo tanto Aquí evidentemente Hay una necesidad Y además Están sus empleadores El partido republicano Abuelo 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 Voy a parar con la esterea Un ratito Para que nos podamos comunicar Gracias abuelo Mira Yo creo que Aquí hay un doble estándar Que resulta A mi personalmente Me resulta irritante Respecto del ministerio público O sea uno podrá Decir Mire Cometen errores Son seres humanos Hay dudas al respecto Lo que quieran Pero cuando hay Cuando un fiscal Investiga Y pide la formalización Etcétera Por ejemplo De Héctor Yaitulo O de otros El panel De allá No reclama Y reclama Probablemente El panel de acá Y viceversa Yo creo que hay que tener Cierto respeto Y particularmente Los que forman parte De otro poder del estado Como los diputados Con la justicia Con el poder judicial Pero que va un poco más allá La fiscalía Es un organismo autónomo Y creo que hay que respetarlo Y creo que hay que esperar Que esta investigación avance Yo soy periodista Y tengo clarísimo Que ante un hecho Como este El desgraciado La desgraciada caída Del accidente del niño En el río Mapocho Como en cualquier accidente Depende desde donde se enfoque Eso o sea Es clásico En la historia Del periodismo El no casarse Con una sola versión Y para eso Hay investigaciones Quiero decir que El abogado Vinco Fodich Por ejemplo Hoy día Que forma parte Del equipo defensor Del cabo de carabineros Que está Siendo procesado Dice Va a terminar Con una Absolución Por todos los cargos Que imputa El ministerio público Eso sostiene Vinco Fodich Que es abogado Junto con Alejandro Peña Añadió que Comillas No tenemos Ningún cuestionamiento A la fiscal Jimena Chong En absoluto En absoluto Eso lo dice Un abogado Del carabinero Sebastián Que está Siendo procesado Ahora Peña dijo Que tenía cuestionamiento Bueno Bueno pero te estoy diciendo Vinco Fodich Que es un abogado Defensor del carabinero Sostiene esto Entonces A mi me parece Que un mínimo De respeto Un mínimo De racionalidad De todos Es esperar A que concluya Este proceso Hay una fiscal Que a ti no te cae bien A ti no te cae bien Tú la acusas De ser octubrista Etcétera Me da lo mismo Hay otros Otros procesados Relevantes En la historia de Chile Que han acusado A otros fiscales De miles de cuestiones A mi me parece Que lo básico Es respetar La investigación Y esperar A que el tribunal Se pronuncie Y mientras tanto Maltratar Fiscales Maltratar Acusar De delincuentes Dar por Condenado A alguien Es un absurdo Yo quiero hacer presente Lo siguiente Yo encuentro Me he tomado Tan en serio La parcialidad De la fiscal Chom Sus declaraciones En su momento Y no solamente Sus declaraciones Sino que también Sus medios Digitales Los medios digitales De su hijo Etcétera Me lo tomé tan en serio Me lo tomé tan en serio Me lo tomé tan en serio Este tema Que junto con otros parlamentarios Nosotros interpusimos Una acción Contra el fiscal Armendariz Por No garantizar La imparcialidad En los procesos En que esta fiscal Estaba Por notable abandono Exactamente Tan en serio Nos tomamos el tema Y lo llevamos efectivamente Entre el poder judicial Ahora Yo también planteo Solamente Para cerrar Te doy la palabra Es una cosa En Chile Hace mucho rato Que nadie confía en la justicia Y no confiamos en la justicia Por casos como el de Hermosilla Con razón No confiamos en la justicia Por lo que han sido los fallos Respecto de ciertos empresarios Que fueron mandados A clase de ética Casos de corrupción Como fue la refinería de Concon En Chile Nadie va preso Si es conveniente Políticamente Y si es inconveniente Políticamente O sea Si es conveniente Políticamente Metes preso Y hay toda una industria De abogados Que se dedican A perseguir a uniformados Para después sacar Parte de lo que son Las indemnizaciones Que entrega el Estado Y yo tengo la severa duda De que hay jueces También involucrados En esa industria Que sean de cometa La sospecha la tengo La sospecha la tengo Tú podrías dar Entonces le voy a decir Entonces le voy a decir Una cosa ¿Puedes dar nombres? No, no puedo dar nombres No puedes dar nombres ¿Por qué no puedes dar nombres? Porque todavía Porque todavía No he llegado A la presidencia de la república No le he mandado A servicios de impuestos internos A fiscalizar todas las cuentas De los jueces en este país Para ver si pueden justificar Sus ingresos A ver Juan Pablo Y de paso para allá Yo creo que hay Hortas cuestiones Que aclarar y precisar En este caso en particular Y en varios otros Primero Primero yo pongo en duda Algo de lo que decía Pablo Respecto de La autonomía Del fiscal Yo creo que Si hay uno de los principios Que se ha visto lesionado En el ejercicio Del ente persecutor Es la objetividad Y la autonomía Primero Para que la gente En sus casas sepa El fiscal nacional No es electo Por una carrera Funcionaria Que hagan en la búsqueda Y la investigación Durante todos sus años No exclusivamente No se le piden Algunas credenciales Es electo por un acuerdo político Entre el Senado El gobierno de turno Y previa admisibilidad De la Corte Suprema Por tanto Que es lo que tenemos A la postre Hoy día Fiscales nacionales Que no necesariamente Han logrado Tener credenciales En la búsqueda De la justicia Sino que más bien Han sabido Que zapatos lustrar Han sabido Que reuniones Solicitar Han sabido Sentarse a tomar café Con las personas Que corresponde Para poder Estar ahí Cuestión que Subiéndome un poco A la tesis de De Johanes Al menos en esa parte Creo que Evidentemente Orada la fe pública En una institución Tan importante Como el Ministerio Público Segundo Segundo Para que un juez O jueza De garantía O de tribunal De juicio oral En lo penal Pueda decir Si alguien es inocente O culpable Tiene que formarse Una convicción Más allá De toda duda Razonable Es decir Estas teorías Que muchas veces Los fiscales Y lamentablemente El Consejo de Defensa Del Estado No en este caso Pero en varios otros Han ido abrazando Que es de litigar Más para la televisión Que para las instituciones Y para la búsqueda De la justicia También es un segundo elemento Que yo creo que Orada De manera grave La confianza De la ciudadanía En las instituciones Filtraciones a la prensa Es decir Los medios de comunicación Se enteran antes Que los mismos jueces De garantía De muchas veces Las formalizaciones Los procesos que se vienen Sabemos que hay periodistas Que ya tienen Un concubinato Con ciertos fiscales Y que se enteran antes Que cualquier otra persona De la información Cuestión que es Profundamente gravísima Cuarto Me parece que Hoy día Y una de las cuestiones Que decía Iván Y ahí también Comparto un poco Con Pablo A mí me parece que Es bastante hipócrita Esta idea de Bueno Cuando un luchador social Es puesto en prisión preventiva A algunos no más les duele Y cuando un carabinero Que todavía es inocente Efectivamente Es puesto en prisión preventiva A los otros les duele Pero son incapaces De poder empatizar O compadecerse De quien Está en el mesón De al frente Entonces A mí me parece Que hoy día La prisión preventiva Lamentablemente Hubo una reforma Procesal penal En Chile Que prometía Muchas garantías Y muchos avances Democráticos Uno de ellos Por ejemplo El que permite Que hoy día Los diputados Y cualquier ciudadano Puedan entrar a la audiencia Porque el principio De publicidad Es decir Las audiencias son públicas No son privadas No son para arreglarnos Entre cuatro paredes Como sucedía Con el sistema antiguo Pero sí Pero sí yo creo Que es importante Entender Que acá No puede ser Que cuando un juez O un fiscal Tiene su cajita De herramientas Para arreglar algo Que está roto En este caso El imperio del derecho La primera herramienta Que saquen de esa caja Herramientas Prisión preventiva Y la prisión preventiva Es para todos Y lamentablemente Este año En la cuenta pública Yo ya lo he dicho Anteriormente Del defensor penal público Nos enteramos Que dos mil Siete ciudadanos Compatriotas Chilenos y chilenas Pasaron por prisión preventiva Siendo declarados Inocentes Es decir Estuvieron privados De libertad Sus familias Todas las noches Tuvieron que Tuvieron que privarse De poder estar con ellos Porque simplemente La primera medida Que se nos ocurre Es solicitar Perdóname Déjame terminar Porque he hablado bien poco En este programa Pablo Por favor Pero por favor te pido Entonces creo que es importante También ponernos a cuestionar esto En el ámbito macro Efectivamente Este es un caso particular De varios otros Yo creo que también en Chile Tenemos que empezar a hablar Por ejemplo De la persecución política Quiero decir Quiero decir que me parece Me parece que tanto Juan Pablo Como Yohanes Como Iván Como Pancho Lo que han hecho Es acusaciones Es acusaciones Respecto de la fiscalía Respecto de los jueces Etcétera Que lo básico Mínimo en una democracia Y en un estado de derecho Eric Eric Yo te llamaría A llorar a llorar A contratar a quien quiera Creo que la apreciación Lo que Pancho decía muy bien Suspendió en tres ocasiones Tercero No hubo violaciones sistemáticas De los derechos humanos En el gobierno de Sebastián Piñera No los hubo Y esto lo acreditó La alta comisionada De derechos humanos De la ONU Michelle Bachelet Y lo acreditó El instituto Yo te escuché Y te pido que me escuches Porque yo no he interrumpido a nadie Y el instituto nacional De derechos humanos Dijo exactamente lo mismo No es tampoco lo mismo Eric Las violaciones De los derechos humanos Cuando ocurren En casos concretos A esta hora En Chile Se violan los derechos humanos En las cárceles Se violan los derechos humanos A los niños que viven Bajo los puentes Eso ocurre Y en los hospitales Ocurre En todos los estados democráticos Y hay que tratar de combatirlo Pero otra cosa es hablar de Violaciones a los derechos humanos De manera sistemática Y ordenadas por una autoridad Por último Juan Pablo El fiscal nacional Como tú dijiste Y estando de acuerdo Con algunas cosas que tú dijiste El fiscal nacional No llega solamente Porque le luchan bien Los P Quiero recordarte Que el fiscal nacional Ángel Valencia Fue nombrado El presidente Boric Así es Entonces Creo que hay que ser Un poquito más Cuidadoso Y respetuoso En lo que se dice Respecto De los temas Y yo creo que En el caso de Sebastián Esperemos una condena Yo estoy de acuerdo O una absolución Estoy de acuerdo Con el abuelo Porque Así como en el caso De Panguipulli Muchos nos adelantamos Y creo que cometimos Un error Al adelantarnos Porque las imágenes Eran muy impresionantes Finalmente Uno se da cuenta Que hay que tener Un poco más de cuidado En el juicio Pero en este caso En particular Teniendo acceso A la carpeta Y habiéndola visto Con detalle Y habiendo visto Las pericias Que se han hecho A mí me parece Que la fiscal Al chón Acarecido Del principio Objetividad Muchachos Tengo que ir Al marketplace De Sin Filtro Vamos a seguir Hablando de esto Está muy tenso ¿Qué tienes A la vuelta? A ver Dos cositas Que han pasado Con Carabineros Hoy día Declaran inocente A ex Carabineros Acusados Por homicidio De manifestante En Padre Hurtado ¿Y qué otra más tienen? Y pasó a propósito Esto otro Condenan a 10 años Ah Si vi un tweet De Iván Puduje Condenan a 10 años De cárcel A único Acusado Por quemar La iglesia De Carabineros Entra A latanwin.online La mejor Plataforma De juego Que te regala Un bono De bienvenida De 5 mil pesos Para jugar Sin depósito previo Ni letra chica Además Te bonifica Al 100% Tu primer depósito Hasta 100 mil Con Latanwin Multiplicas Tus opciones De ganar ¿Estás listo Para una experiencia De juego A otro nivel? Regístrate ya Y acceda A toda la entretención Que Latanwin Tiene para ti Y disfruta De un juego seguro Latanwin Sabes Apuestas Ganas Tu software ERP Que te tiene Como un empresario Evoluciona Con De Fontana ¿Cómo va tu Pime campeón? Y la proyección De stock ¿Te estás adelantando Al comportamiento De clientes? Con la IA De De Fontana Puedes obtener Predicciones Precisas De tu negocio Anticiparte Al comportamiento De tus clientes Y tener un inventario Inteligente O sea Proyectar tu stock Y comprar Lo justo Y necesario Evoluciona con De Fontana El primer software ERP Con inteligencia Artificial En Chile Creo hoy mismo Tu cuenta Gratis En DeFontana Para todos De Fontana Llegó a Chile El Motorola Edge 50 Pro Con cámara exquisita Con IA Incorporada Materiales naturales Al tacto Por descubros Y experiencias Intuitivas Unión de arte Y tecnología Con resistencia Al agua Y notición Remesón Al mercado Motorola Edge 50 Pro A solo 599.990 pesos Y lo puedes pagar Hasta en 12 cuotas De 49.999 pesos Directo en Motorola.cl Y si metes Código sin filtro Te lo llevas Con un descuento especial Motorola Edge 50 Pro De primer nivel Más que un teléfono Muchachos Es una verdadera Obra de arte Hay mucha gente Que está Hay mucha gente Que está pidiendo De verdad La foto De Luis Hermosillo Si es verdad o no Más adelante Hagan el fact check Ahí está Ahí está Ahí está Hoy Casita Costanera Tranquilito Metió corte De pelo Paseándose Por todas partes Como Pedro Porzuka Calentito Sin ningún problema Gonzalo Una maravilla A propósito De esta foto A mí Mucha gente Me dice ¿Y qué opinan De Hermosillo Ustedes Los de derecha Y Hermosillo Y Hermosillo Y Hermosillo Hermosillo Fue militante El partido comunista De que me están hablando Que ese amigo Andrés Chávez Será problema De él Pero para mí Hermosillo Tiene que ser juzgado Tiene que ser juzgado Miguel A ver muchachos A ver A Luis Hermosillo No se lo peloteen De un lado para otro Porque Luis Hermosillo Amigo de todo Y a todos le ponía Pero Hermosillo 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 De lado a lado A propósito A propósito A ver Póngame por favor La grafa anterior ¿Cuál era? Ahí está 12 carabineros Son detenidos Por diversos delitos En la región metropolitana Sin daga Cohecho A premios ilegítimos Y tráfico La fiscal Marcela Adame Jefa de análisis criminal De la Fiscalía Certo Norte En conjunto Con el Departamento De Asuntos Internos De Carabineros Desarrolla la investigación A premios ilegítimos Hurto Tráfico de droga Y detención ilegal 12 carabineros Detenidos Por miembros De la misma institución Policial A ver Póngame otra más Por favor Reacción de carabineros No dejaremos espacio A delincuentes Yañez y carabineros Detenidos por cohecho Tráfico Y a premios A ver Mervit Mervit Tú lo que estabas diciendo Es que curiosamente No, si esto lo tenían de antes Pero eso Dejame Curiosamente Esta noticia Pum La dejan caer hoy día Precisamente porque Se está dando todo lo que es El juicio Digamos Al cabo Zamora Por supuesto Por supuesto Por supuesto Esta es una investigación Que no está hoy día Esta investigación La tienen hace rato Ahora Yo no digo que no se investigue Que no se culpe Y que no se acusa Si son culpables Que se vayan todos presos No tienen ningún problema El punto está En por qué La lanzan hoy día La lanzan hoy día Porque el ánimos Frente a Zamora Y insisto Zamora es Un mártir vivo Es más Toda la gente ¿Qué es lo que sucede con Zamora? Usted en su casa Se humaniza Y lo vuelve a convertir En persona Esto que Juan Pablo Y compañía Han intentado De deshumanizar Porque son máquinas De matar Porque los carabineros Salían a matar A la calle Los carabineros Querían enseguecer Tenían tan buena puntería Que le achuntaban al ojo A todos Tal o igual Esa era la visión Y hoy día Tú lo vuelves A humanizar Y ves Es más Todos ven Las imágenes Que esto fue un accidente Y que hay ensañamiento Entonces está El ánimos País En eso Es necesario Volver a mostrar Que son corruptos Que es necesario Refundar la institución Vamos con la misma cántica Oportunismo Por supuesto Arianza O sea Si con esto en verdad Pensamos Que no es solo un caso aislado Y con esto Carabinero está Súper bien Que el general director Hoy día está en la mejor posición Más allá Que le hayan aplazado Su fiscalización ¿Qué es lo que dices? Estoy diciendo Que el carabinero completo Es corrupto Estoy diciendo Giovanni Qué bueno que dejaste el celular Te agradezco que hayas dejado el teléfono Un ratito O sea Que a ti no me gusta mucho escucharte Pero te pregunto Tú estás diciendo Que todo carabinero es corrupto Que falta de respeto Giovanni A la gente No a mí A la gente que está escuchando este problema Bueno Perdón A la gente le pido disculpas Perdón A este señor No Pero explícame Lo que estoy diciendo No te saques el pillo Tú crees que todos carabineros son corruptos Que ellos son funcionarios de carabineros No son ex carabineros Por lo tanto participan de una institución Entonces Aquí Aquí La trampa Siempre es como Son casos aislados Y los militantes de la revolución democrática Son casos particulares O sea Toda revolución democrática De una institución Ellos forman parte de una institución Donde Hace rato No es de hoy día Deben tres teletones O sea Se fueron con tres teletones para la casa Empecemos con la cuenta Te cuento lo de las fundaciones Giovanni 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 Te cuento lo último cómputo de las fundaciones Hablamos de datos Se fueron con tres teletones para la casa Dato Los últimos generales directores Todos En la cuenta Tú querés competir Quienes más corruptos No Para nada Pero si me estás diciendo Que carabineros está súper bien Que no hay que hacer nada Eso te escucho a ti No hay que decir No hay que decir todo eso Ah ¿Quién es el que no escucha? Yo estoy en el teléfono y escucho Tú en el taller Mirando y no escuchas ¿Por qué? Giovanni Te hago una pregunta concreta A ver Tú ex diputado Actual asesor ¿Qué habría que hacer con carabineros? ¿Dejarlo como está? ¿O hay que modernizar o reformular? Con la institución Que buena pregunta Que buena pregunta Cajarito Como decía ese gran personaje de la televisión Que buena pregunta Cajarito Quiero decirte que el proyecto de reforma carabineros Fue presentado por nosotros Por el gobierno de Sebastián Piñera Siendo subsecretaria de prevención del delito Caterin Martorell Y siendo yo jefe de gabinete del ministro del interior Ahí se presentó un proyecto de reforma a carabineros Lo que ustedes querían era la refundación Que es algo muy distinto Y tú probablemente Y tú probablemente no recuerdes Las declaraciones de altas autoridades del gobierno De esta época Como la diputada Camila Vallejos En aquella época Que hablaba que había que formar una policía Completamente distinta a la de carabineros ¿Te queda alguna duda Giovanni? Por supuesto que ¿Te queda alguna duda? Oye Que con todo lo que hemos conversado ¿Refundar? 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 ¿No es el camino? ¿En qué realidad paralela vive? Estoy viendo una serie donde hay Hay un cambio de realidad paralela No hables de series de ficción Estamos en el mundo real Por eso es que tú estás en el mundo paralelo No insultes a la gente que escuche en la casa No lo hagas Carabineros No te queda bien Es la institución mejor valorada por todos los chilenos Y tú estás planteando ¿Por la cadena? Eso me estás dando una encuesta de la cadena No, por todo Ahora tú estás descalificando la cadena Ya, ok Pero es que sí Paso ahora, paso ahora Mira, para no quedarnos solo con el título Para la gente que no conoce la institución Dentro de la institución Hay un área que se llama Dipolca Que es la policía Dentro de la policía Encargada de investigar a los carabineros O sea, ellos no llegan ahí Porque los privados O alguien de afuera Los denuncian Ellos llegan ahí Porque hay carabineros encargados De encontrar a estas personas Y eso no es ahora O sea, este titular no es nuevo Siempre ha existido esa unidad Es que si no existiera Si no existiera No pasaría esto Y no podríamos sacar a las manzanas Podría Ahora, yo no sé En qué espacio dentro del gobierno Existe una unidad Tan transparente como esta Para poder sacar a las manzanas Podría Que se robaron toda la plata A las fundaciones Entonces, si nos vamos a poner En la balanza De quién es más corrupto De quién roba más Yo me pregunto ¿Dónde está la unidad Que fiscaliza al gobierno Dentro del mismo gobierno Para que no se robe la plata A las fundaciones? Lo que pasa, muchachos Es que uno dice No, es que este robó No, es que este otro robó No, es que este robó más Es que este robó más Pero al final del día Ahora los que tenemos que pagarle al Estado Somos nosotros, pues muchachos Claro, por lo menos Carabineros tiene una unidad Uno tiene que pasar por caja Para que se la sigan robando No, Gonzalo A mí yo me quería ir Al tuit que escribió El presidente Gabriel Boric Que inmediatamente salió Por esta noticia a hablar La verdad es que me hubiera gustado Ver la misma agilidad Cuando asesinaron al teniente Ojeeda acá Que creo que todavía No sabemos nada Porque ese mismo día Salió a defender al Partido Comunista Ahora inmediatamente sale a hablar Por los carabineros Porque sabemos que tienen Pero en su momento Cuando teníamos No tuvo buen fin de semana No tuvo Bueno, aparte sí No lo pasó muy bien En el fin de semana Y aparte que el lunes Estaba medio enfermito Pepe, pero usted quiere decir algo En esa misma línea argumental Me hubiera gustado Que usted Miembro del Partido Republicano También condena al diputado Que le pasó la tarjeta de benzina A su señora Pero si de hecho no está O al que O al que está Al que está siendo investigado Aparte del caso de convenio No mientas, lo sacaron Pero era republicano Si que lo saquen Da lo mismo Pero mira Contémosle Contémosle A la gente ¿Cuál es el caso? Porque estamos hablando de ¿Por qué terminan Carabineros acusados? ¿No están acusados? ¿Quién denuncia? ¿No están acusados? O sea, están siendo investigados Eso sí Perdón Fueron detenidos Está bien la corrección Siendo investigados ¿A razón de qué? ¿Por qué? Era un grupo de carabineros Encabezados por un teniente Con diferentes rangos Que coimeaban Que pedían Una vota A los comerciantes ¿Quién hace la denuncia? El propio mando policial Por supuesto ¿No? Como para que Contemos De qué se trata Porque Esta supuesta invención Que el gobierno Que alguien lanzó esto A la prensa Oye Pepe Oye Pepe Oye Pepe El diputado devolvió la plata Algo que tal vez Por allá Sería bueno que lo hicieran A ver Aldo Duque Mira un solo apunto Los doce carabineros Forman parte de una institución De más de cincuenta mil Hombres y mujeres En todo Chile Doce Son doce Y está bien que se investigue Está siendo investigado No han sido Acusados Y menos Han sido condenados Se va a investigar Su eventual responsabilidad Y si son culpables Van a ser condenados Y bien hecho Que sean condenados Ahora Esto ocurre bajo el mando ¿De quién? De General Yáñez El cuestionado General Yáñez Que va a ser Formalizado en octubre De este año Por mil Cuatrocientos delitos Cometidos por omisión Algo que no ha ocurrido Nunca En la historia de la reforma procesal chilena Damas y caballeros En sus hogares General Yáñez Le van a formalizar Por mil cuatrocientos delitos En calidad de autor Por omisión La pura formalización Quiero que ustedes sepan Que va a durar más de cinco días Los abogados de General Yáñez Se van a enterar En la audiencia De cuáles son los cargos Que se reformulan a él Cinco días leyéndole delitos Al General Yáñez Autor por omisión Y este General Yáñez Que voy a decir Lo que A mí yo siento Que lo ha hecho bien Porque esa es mi opinión Yo creo que lo ha hecho bien Y ha sido un buen general director Con todos sus vicios Y todas sus virtudes Porque no hay una humana perfecta Es bajo el mando de él Precisamente se descubren Cosas como esta Y cuál es el castigo Que recibe O el premio que recibe Lo van a formizar Por mil cuatrocientos delitos Entonces Fortalezcamos carabineros Muy bien Que se le entregue más medios Aumentemos su votación Aumentemos su remuneración Aumentemos los medios Ese es el rol Que tenemos que hacer Por carabineros de Chile Orgullo Carabineros de Chile Para todo este país A través de su historia Otro que van a formalizar Eugenio Daniel Jadwe Lo van a formalizar La próxima semana muchachos Jadwe a la fiscalía Si no pudieron convencer En caso Fuente Alba Mucho menos podrán hacerlo aquí Y además dijo esto Daniel Jadwe Saben que yo De verdad Me sorprende Me angustia Y me da rabia El país En el que estamos viviendo Creo que hay que cambiar Muchas cosas Creo que hay que Insistir En la discusión Constitucional Porque este país No va para más Y no va en ninguna dirección Si es que seguimos siendo Prisioneros de un país En donde todo lo define El bolsillo De los que más tienen Donde todo lo define El bolsillo De los que más tienen Bueno Está insistiendo En el tema constitucional Belén Sobre Daniel Jadwe Sí Sobre Daniel Jadwe Voy a tomarme las palabras De Magdalena Mirvila En la declaración anterior El 2 de abril La fiscal Giovanna Herrera Anuncia la formalización De la alcaldía de Daniel Jadwe Sí Que va a ocurrir El 29 de mayo Pero hay una particularidad Aquí Que yo creo que Todos debieran saber Es que al día siguiente Francisco Coimans Es ejecutivo De un factor En llamado BIMHAPITAL Iba a ser formalizado Pero otra particularidad De esto Es que Francisco Coimans No estaba en Chile Para su formalización Estaba en Perú ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el punto? Los abogados De Francisco Coimans Son Mario Vargas Abogado creyente En contra de Daniel Jadwe Por Best Quality Jimena Risco Abogada creyente En contra de Daniel Jadwe Por el caso Best Quality El exfiscal Manuel Guerra Quien es defensor De Francisco Coimans Y el histórico Abogado de Piñera Que es Juan Domingo Acosta Ellos ya no son parte Se salieron de la causa En el momento En el que se enteraron De que Coimans No estaba en Chile Ese día Entonces uno Se podría preguntar acá Cuando Los abogados creyentes De Contra Jadwe Que iban a Sufrir La formalización De su defensor O sea De su defendido Quien era Estaba condenado O sea Estaba siendo formalizado Por un fraude De 25 mil Millones de pesos Pero el caso Primus Capital Bueno Ellos tenían A su defendido Fugado en Perú En Perú Sí Pero lanzan La papa de Jadwe En el día anterior Pero Pero ¿Usted cree que Usted cree que A alguien le interesa El caso Primus Si es una cosa Entre privados Y se la chorearon Entre ellos No Yo creo Yo creo Que sí Interesante Yo creo Que sí Interesante Cuando son 25 mil Millones de pesos Los que El fraude Que sufrió La empresa Primus Capital Pero Y los defensores De la empresa O sea Del ejecutivo Primus Capital Son los que ya Te encontraba en el Jadwe Yo creo Que también Esta noticia En el Jadwe Es para ocultar Que una persona Que iba a ser Formalizada Por un fraude De 25 mil Millones de pesos No iba a estar En el país Está afuera Se está pidiendo Una solicitud Extradición Yo creo Yo creo Que el caso Preitus Capital Lo que estás hablando tú Le importa a muy poca gente Solo la economía De negocios Y además Bueno Está en Perú Pero Está aquí en Chile Se está solicitando La extradición Yo creo que Sí importante A la gente No le importa Que un ejecutivo Un factor Ni se haya robado O ella Le haya hecho Un fraude De 25 mil millones De pesos A una empresa Yo creo que Sabiendo que estaba En otro país Y que iba a ser Solicitada Esta extradición También es utilizada Mediáticamente Tú estás diciendo Que estás utilizando Esto mediáticamente Para tapar una cosa Y levantar otra A ver Aldo Duque Yo quiero A ver colega Disculpe Me acláreme Pero yo mire Todo lo que usted explicó Con el mayor respeto Y apresos Me pareció Más enredado Que una pelea de pulpo Porque Realmente No entendí Nada Colega ¿Cuál es la razón Que usted establece? Uno Entre la formalización De Daniel Jadwe Una investigación Antiquísima Entre paréntesis El señor Jadwe Es completamente inocente Mientras Un juez no diga Que es culpable ¿Estamos claros? Es inocente Porque la hipareja No es dura Hasta que alguien No lo condena Pero ¿Qué tiene que ver La formalización Del señor Jadwe Con la investigación Del señor Coimas? Miren No se tocan En ninguna parte No, si se tocan En una parte Yo primero Los abogados Los abogados Pero si los abogados Podemos tomar cualquier causa No, los abogados Los abogados creyentes En contra de Daniel Jadwe Son los abogados Defensores de Coimans Quien iba a ser formalizado El 3 de abril ¿Y qué día se sabe La audiencia O sea que se compra En la misma panadería No, no, no Me refiero al rol mediático No, no, no Es que yo me refería Simplemente Al alcance A la tesis de la Mervi Al respecto De que se utiliza Mediáticamente La noticia hoy De los carabineros Pero que no Porque se utiliza Mediáticamente El caso de carabineros De los carabineros Formalizados Con la audiencia Que se iba a realizar Y yo creo Que aquí hay Una forma De tapar mediáticamente Un caso Que iba a ser mediático No por Por la cantidad De dinero Porque sea un fraude Interpivado Sino Por el hecho De que el imputado Estaba fuera del país O sea La fiscal Giovanna Herrera Diseñó una maniobra De encubrimiento Mediático Contra Don Daniel Jaue Y de esa forma También utiliza El caso Coima Eso es No, no, no Porque la fiscal Giovanna Herrera Es esposa De Andrés Montes Andrés Montes Quien es fiscal De la Comisión De Mercado Financiero Fiscal para la investigación Y ese fiscal Para la investigación Es quien investiga Porque el fiscal Para la investigación El caso de Primus Capital La conozco Más de 15 años Es una tremenda Fiscal Es especialista En delito económico O sea Es una tremenda Fiscal Tiene una autonomía Absoluta Miren A mi me ha dado La cabeza Muchas veces Ha formalizado A clientes míos Es súper rígida Pero mi pregunta Después de 3 años De una investigación Desformalizada De Daniel Jaue Se decide Que el 2 de abril Se anuncie Su formalización Cuando el 3 de abril Los mismos abogados Criantes Son los que Abogados Defensores No tiene nada Candidato presidencial Que un caso Contra un empresario O sea Tu tesis No se sostiene Por ninguna parte Y nos acusan A nosotros De conspiracionistas No se sostiene En la misma parte En la que usted lo dice De que es más mediático Que un alcalde Obvio Aunque hubiera sido formalizado El mismo día Te aseguro Que todas las cámaras Habían estado con Jaue Oye Pero yendo al fondo Del asunto Vamos al análisis Yo te quería decir Tres cositas Primero que Jaue dice Que las cosas No dependan del bolsillo Del que tiene la plata Del que tiene la plata Si fuera por eso Daniel Jaue Estaría ahí libre Si tenés toda la plata Del mundo Te sacaron foto De medio cuerpo De nudo Vacacionando en Punta Cala De que está ahí hablando O sea Ah claro O sea Pongamos las cosas En su punto Segundo Esta es la clásica Estrategia de Daniel Jaue La tuya y dos más Debe ser experto En poker este gallo Yo creo que es bueno Para las cartas Porque la tuya y dos más Cuando viene cualquier cosa Va y pega más fuerte Lo ha hecho con el propio gobierno Todos somos Y por último Su alusión A la necesidad De un supuesto Proceso constituyente Mira Daniel Jaue Puede tener muchos defectos No me cae la menor duda Por algo está siendo formalizado Por tres delitos Pero tonto no es Y él capta Perfectamente Que hay una sensación Ciudadana De que este país Es un despelote Ahora yo quiero decir A Daniel Jaue No hay una sensación No hay una sensación Yo quiero decir A Daniel Jaue Que el despelote Es por su gobierno Y por su sector político Son ustedes los que causaron Y desarrollaron Todo este despelote Desde el mal llamado Estallido social Que para mí fue un intento De golpe de Estado Entonces Proceso constituyente Daniel Jaue No va a haber nunca más Porque los chilenos Somos tontos Como dijo el Vizcal Gajardo Hasta las 12 Muchachos acá Sensacionalista Me parece creer Que un intento De golpe de Estado El 18 de octubre Espera que pase lo tal La historia dirá La historia dirá Es que Yo creo que si hubiera Tanta organización La historia dirá Desde Venezuela Y que se yo Todo el show Y el sueño que tienen ustedes Para poder seguir Con un tema De Venezuela Y Cuba Y involucrarlo acá Yo creo que la gente En Chile De estallido social Estaba cansada Y no hubo un intento De estallido social O sea No hubo un intento De golpe de Estado Sino que hubo un estallido social Legítimo Donde las personas Se manifestaron En las calles Hay declaraciones Sergio Mico La cual es una persona Que está En el Instituto de Derechos Humanos Dijo claramente Que a él lo presionaron Para que dijera En el Instituto de Derechos Humanos Que se violaban Sistemáticamente Habían violaciones Sistemáticas En Chile Para poder tomarse La moneda Y resulta que Él se negó Y quien le pasó Le costó el puesto Por parte de ustedes Ahora no es casualidad Tampoco Con que se quemen O sea Para quemar los metros De manera sincronizada También hay una preparación O sea Autoconstrucción Y en eso Y es ahí Donde yo me pregunto Hasta el día de hoy Cuando viene la investigación Seria Con respecto a la quema Los metros Porque Hay un tema Sincronizado Se empiezan a quemar Cada cierto minuto Hay una coincidencia El mismo modo operante O sea Entonces Tú te das cuenta Digo Esto no es normal No es casualidad O sea La gente en su casa No tiene algo Para que se inflame Un metro O sea Estamos hablando De preparación O sea La gente que quema Neumáticos Te la doy Y quema un neumático Pero quien quiere Quemar un metro Necesita Productos altamente Inflamables La formalización La formalización La formalización de Daniel Jadua va a ser Absolutamente un tema La próxima semana Pero Eugen Por favor Póngame la graf De lo que está sucediendo Todavía no entra el invierno ¿Cierto? Vamos con eso Todavía no entra el invierno Muchachos Y ya Lamentablemente Tenemos cinco Cinco fallecidos Por el tema de influencia Delegación presidencial De Ñuble Confirma Cinco fallecidos Por influencia Cuatro de ellos No estaban vacunados Cuatro de los pacientes Fallecieron en la UC Del hospital de Chillán Herminda Martín A ver Póngame dos más Por favor Eugen Ahí está Cefan de Ñuble Donde murió niña Por influencia Solicita ayuda Uy Tenemos doscientas Atenciones diarias No damos Abasto Tiene otra más O no Y esto A ver Por orden de la fiscalía PDI Irrumpe en velorio Y retira cuerpo De adolescente Fallecido por influencia Pero ¿Qué es esto? Esto es de ahora Esto es muy fresco PDI Irrumpe en velorio Y retira cuerpo De adolescente Fallecido Por influencia En la región Del Maul Del Ñuble A ver Mervi No Estos son Estos son los completos O sea Completos ineptos A ver Rasgaron vestidura Durante la pandemia Es más Llamaron a cortocircuito Tienen que hacerse cargo De una vacunación Normal De influencia Esto no es el COVID Y nos dan al abasto Nos dan el ancho O sea A ver Momento Es que aquí No nos podemos olvidar De Isquia Ya lo olvidamos Y los aviones Se fueron llenos Y volvieron llenos Salió en el Times Igual que el presidente No es por eso O sea A ver Isquia No te olvidamos Querías un cortocircuito Usaste políticamente La pandemia Criticaste a un gobierno Que lo hizo muy bien En materia sanitaria Y que fue Aclamado internacionalmente Y cuando tienen el poder No son capaces Ni con la influencia Que es un virus Que todos los años Está común Que está la vacuna Hubieron querías Por homicidio En esa época Bueno claro Acusaciones Por cuasi homicidio O sea Imagínate Estábamos hablando De Zamora Cuasi homicidio Esto es un crimen No tengo acuerdo Nos están matando Las querellas Contra la subsecretaria Daza Presentada por Los señores De izquierda Todavía están en curso Al punto que cuando El presidente Hice un mea culpa Que generó todo un revuelo Entre los sectores Más extremistas De la izquierda Se le dijo Marcela Cubillo Le dijo Bueno Si usted quiere hacer Un mea culpa De verdad Presidente Convence a los suyos De retirar las querellas Contra Paula Daza Estamos esperando todavía Por el mea culpa Al presidente Boric Mira yo vengo De un sector político Ex concertación Que tenía Un equilibrio Con todos los sectores Políticos En materia de salud Con respecto O sea Salud en este país Siempre ha sido Transversal Muy técnico Los médicos Se respetan mucho Y las campañas De invierno Empezaban Había una inversión En plata del Estado Las campañas Se transmitían Se transmitían Por televisión Por radio Vacúnate En fin En esta pasada No he visto nada De eso Oye mira Mira lo que le voy a decir A Pasita y a Pepe Se echa de menos a Girardi Mira que fuerte Yo a Girardi le puedo criticar Muchas cosas Y tengo enorme Diferencia con él Pero no le podemos Quitar Que es uno de los hombres Que más hechos Por la salud pública En este país Entonces lo técnico Es técnico Y digamos Hay que reconocerlo Pero este gobierno Que no solo criticó A Sebastián Piñera También criticó A muerte A la concertación Y para ello Ojalá el partido En el que yo militaba Estuviera muerto Los 30 pesos No Soquimino Sacaron la mugre El CAE Olvídate a Sergio Vitar Lo trataron pésimo Y resulta que Hoy día No son capaces Con una simple Campaña de invierno Ya se está mudiendo La gente Estamos mal Lo que hicieron Por tratar de cambiar Las vacaciones de invierno Que después Las retrocedieron O sea Eso es lo único Que tenemos De antecedentes Que además Ojo Esa cuestión de la tarde No, ahora ya no Y nunca pensando En que hay familias Que tienen universitario Y niños en el colegio Que al mismo tiempo Piensa No solo en esta materia Piensa en la reconstrucción Con todas las lluvias Fueron pésimos La reconstrucción En Valparaíso En educación Pero si en todo No han hecho nada ¿Qué experiencia Se le puede expedir A estos cabros Que llegaron A la moneda Sin mayor experiencia Y en todas las situaciones En todas las aristas Hemos visto Un deterioro constante Tanto en educación Tanto en salud Recordemos que Al ministro Raúl Figueroa Lo acusaron Constitucionalmente Por volver a clase Porque los niños Querían volver a clase Y uno no ve autocrítica A todas estas situaciones Que provocaron Y hoy en día Estos niños Están muriendo No por una pandemia 5 todavía no arranca el invierno Y todavía no empieza Estamos en mayo Estamos en mayo 7 ¿Cuál es el problema Es la falta de vacunación Entonces Es la falta de vacunación Es la falta de vacunación Entre otras cosas Pero espera El problema de esto Es la falta de vacunación De hecho yo tengo hijos Tengo hijos pequeños Que aún no vacunación Escuchemos a Pepe A ver Vamos a los datos Ya que es la falta de vacunación A comparación con el año pasado Hay 200 mil vacunados más Bueno Por eso A comparación de años anteriores Hay un millón de vacunados más ¿Tenían los datos de la vacunación Entonces ¿Tenían los datos de la vacunación? No, pero es COVID No En COVID Obvio Si en COVID COVID hubo un trabajo Fundamental del ministerio Y de la subsecretaria En compañía Con todos los funcionarios De la salud Así es Yo lo he dicho aquí antes Pero lo que estamos hablando Pero lo que estamos hablando es de esto No es de COVID Porque el argumento de ustedes Para cerrar El argumento de ustedes es decir Mira, no hubo vacunación Hubo vacunación 200 mil más que el año anterior En igual periodo Ahora, evaluemos los antecedentes Porque parece ser Años más frío Mes más frío Que hace Mucho tiempo Hay un montón de factores Que no es solo Porque no es la culpa De la falta de vacunación Pepe Gonzalo Mira Yo no No voy a acusar al gobierno De las muertes de estos niños Eso sería irresponsable Eso sí que sería Politiquería Pero sí digamos Varias cosas Primero Yo hubiera querido Que el presidente En su visita a la quinta región El 21 de mayo Se hubiera pegado una pasadita Por las poblaciones de viña Donde la gente está viviendo En carpa No fue O sea, a mí me hubiera gustado Porque ahí Ahí se va a generar Es que ahí se va a generar Un problema de salud Pero eso es reconstrucción No es que es campaña de invierno Déjame terminar Yo creo que uno tiene que ser noble En política Y reconocer cuando hay Una gestión No sé si buena Pero que por lo menos Hace el esfuerzo Que es el caso De la ministra Aguilera Y aquí reafirmo Lo que dice Carlos El problema no es La ministra Aguilera Y otros funcionarios de gobierno Que hacen el mayor De los esfuerzos Sobre todo Del socialismo democrático Por llevar adelante Un gobierno Prácticamente inviable Porque esa es la verdad Pero hacen el esfuerzo Y es el caso De la ministra Aguilera Y en el caso De la ley corta La ministra Aguilera Sufría el bombardeo De estos jóvenes Que dice Carlos Del segundo piso En la Cámara de Diputados Que sin ir más lejos Terminó por fracturarse Con este tema del CAE Y yo ahí Felicito a la gente Del PP A Pepe Y a los ex-PPD Como Paz Que pusieron Por fin El tilde Cierto Pusieron los puntitos Sobre la idea Y le dijeron ¿Saben qué cabrito? Esto no se puede Así que no hagan Promesas falsas A la gente Porque esta cuestión Va a ser un boomerang Para nosotros Tal como yo lo dije Hace dos programas Creo que es preocupante La cantidad de fallecidos Y la campaña de vacunación Que yo no la he visto Así que comparto Yo tampoco Yo tampoco Pero también Y comparto también La preocupación Sobre los damnificados Que están en la quinta región Pero también comparto Una preocupación Que aquí no se No se ha manifestado Sobre el desalojo De la toma 17 de mayo Estas personas Fueron desalojadas El 16 de mayo En pleno mayo En pleno invierno Ya casi Donde han venido Las lluvias siguientes Son más de 700 familias Por lo que tengo entendido Y en qué condiciones Están esas personas Estamos hablando De los damnificados De la quinta región En las cuales Tampoco había Una buena gestión Del gobierno Pero yo creo Que el desalojo De la toma 17 de mayo Es por lo menos Inapropiada En el tiempo En el cual se realizó Porque esto Es un fallo De la Corte Suprema Que tiene una data De 6 meses de antigüedad Entonces Se podría haber decidido Desalojar a esas personas Previamente a mayo O haber pedido Una prórroga Pos invierno Por las condiciones Meteorológicas Este es el invierno El mes de mayo Más frío De los últimos 80 años ¿No es cierto? Estamos de acuerdo En aquello Eso lo sabía El gobierno Porque todos los informes Meteorológicos Incluso la NASA Ya lo advertían Lo sabíamos todos Lo sabía el gobierno Por supuesto La pregunta es ¿Por qué está muriendo Más allá de que se aumenta O no el número de vacunados? Yo me acuerdo Como muy bien decía Paso Are Las campañas De la concertación Cuando había que vacunar Impecables Porque hay que decirlo Impecables Yo fui oposición A los gobiernos de la concertación Pero lo bueno es bueno Impecables Nada que decir Empezaban cuando A finales de marzo Las campañas Duraban todo abril De mayo En pleno equinoxido Otoño Cuando llegaba el solsticio De invierno 21 de junio Gran parte de la población Ya estaba vacunada Entonces Eso no está ¿Por qué no está? Porque no tienen Elencos Porque van reaccionando Ante la realidad Y no se anticipan A los eventos En este caso Climatológico Y eso pasa Porque no tienes La preparación Y no tienes Los elencos Para hacerlo Pepe Pueden haber 200 mil personas más Pero ¿Cuántas? Hay un millón y medio Más de personas Que han entrado Ilegalmente por la frontera Y que también Son vacunadas Por este país Entonces Si tú sabes Que han entrado Un millón y medio De personas Que a las cuales Hay que vacunarlas Por cierto Esto genera Un déficit de vacunas Y eso implica Que estén muriendo Claro Porque eso te implica Que hay personas Que están muriendo Sin vacunas ¿Por qué hay personas A pesar de haber aumentado 200 mil ¿Por qué hay personas Que están muriendo Sin ser vacunadas? ¿Por qué? No ha habido difusión Yo no he visto ninguna campaña No he visto nada yo Yo tampoco Nada Como se hacían Los gobiernos de la consultación Eso no existe Pepe Se hacía muy bien Por lo demás Entonces No hay difusión Pero Aldo Si esto se hace Todos los años ¿Cómo? Espérate Pepe Si esto lo hacen Todos los años Nosotros no acordamos Anda a vacunar Pero si esto es como Es como repetir Es como repetir la fórmula Exacto No hay que inventar nada No requiere Es como Viene invierno Hay que vacunarse Ojo Pero es que le pidieron A muchas de las personas Que de esta forma En el estado Cambiaron a muchas de las personas En muchas áreas distintas Que eran expertas En ciertos temas Y llegaron estos caros A la moneda Sacaron a la expertía Aquí llegamos nosotros Aquí te las traigo Peter Y resulta que Provocamos Aquí te las traigo Pero hablemos con los datos Porque los datos Nos dicen No hay rezago En la vacunación Quizás ¿Por qué se está muriendo más gente? Seamos propositivos Y digamos Bueno Entonces parece que La población objetivo No basta con vacunarse Esto es Menores Y son mayores de 60 años Yo creo que hay que chequear En relación al año pasado A la fecha Y ahora Vamos con 7 muertos Y todavía no arranca el invierno O sea Da la impresión De que venimos mal Porque el Pepe Tiene un punto ahí Disculpa Pepe Tiene un punto O sea La gente puede morir Por diversos motivos Ahí digamos Inmunológicamente Puede tener falencias Que se yo Pero si nos vamos A lo central Al rol del gobierno Que es difundir Una campaña El gobierno está al debe Ese es el punto Porque la gente puede morir Porque tiene cualquier problema Pero si tú Además de eso No difundes Con plata del Estado Porque no pagas la radio No pagas Entonces Si tú no difundes La gente no se informa Que tiene que ir O sea Yo en la mañana Le dije a mi pareja Oye ¿Sabes qué? Tú trabajas con mucha gente Deberías vacunarte Pero yo ya no había Tomado conciencia Hasta que vi los 5 muertos En la mañana En televisión Entonces Cuando uno Uno quiere hacer las cosas bien Tiene que tomar la experiencia Anterior Y la experiencia anterior De todos los gobiernos De este país Te decía Que tenía que partir Tu campaña De invierno Mucho antes A ver Pepe Toro Mira Y además O sea Que hay una crisis sanitaria En la región del Nubio Porque pareciera ser además Que hay Que están investigando Dos muertos más Y por lo tanto Podríamos llegar a 7 muertos Eso es el dato Que vencía la paz Por eso yo dije 7 Algunos dicen 5 Pero parece que sería 7 5 confirmado con 2 más Y que lo están investigando Por lo tanto Pongámoslo entre comillas Que no es Que no es un dato 100% validado Pero quizás el problema Como estamos sufriendo Un mes de mayo De los más fríos De los 80 años Más lluviosos Así es ¿No? Quizás El Ministerio de Salud Para ser propositivo Pero no solo sea la crítica Dado que No hay un rezago En la vacunación Pareciera ser entonces Que lo que tenemos que ver Es ampliar la vacunación Fuera del público objetivo ¿No? Que es decir A la población Que en estricto rigor No es de riesgo Y que por eso No está dentro De las campañas De vacunación Que son menores de 60 años Mayores de 14 Obvio Pero yo creo Yo creo que Pepe Tiene toda la razón Pero si los expertos Que están ahí Que están viendo todo O sea yo agarro el teléfono Y digo Uy en 10 días más Se vienen menos 3 grados Activo la campaña O no A ver Juan Pablo Sí Para ser justo en el menudo también Y aquí más allá de los números Y las cifras Que son impactantes No hay duda Sean 5 Sean 7 Sea 1 Todavía no parte el invierno Es súper duro Es verdad Pero la mención Y es bueno recordarlo Es cierto el rol del Estado Y el rol del gobierno en particular Porque el Ministerio de Salud Tiene un rol A través de la subseguridad De redes asistenciales ¿Cierto? Que aprovecho Salud a Andrés Albagli Una tremenda Salubrista Que está haciendo Un trabajo incansable Desde hace muchos años En el gobierno Desde la subseguridad Pero en particular La atención primaria En Chile Y eso es algo Que es importante remarcar Lo hacen los municipios Y los municipios Se sacan la cresta La mención Tanto en pandemia En su minuto Hoy día Con las campañas de invierno Y en general En el día a día Son trabajadores Y trabajadoras Que todos los días Están en los SPAM Están en los SECOF Están en las postas rurales Sacándose la cresta De verdad La mención es para ellos Porque muchas veces También es fácil Hablar de quienes diseñan Las políticas En el gobierno Pero los que están En terreno Y en verdad Hacen maravillas Con tres chauchas Esa es la verdad Son los municipios Entonces Si el foco Lo queremos poner también En un ámbito concreto Es en los municipios Y ahí Es donde tenemos que focalizar Hoy día En esta campaña en particular Tu área de recursos humanos Puede ser más eficiente Con PeopleWork Con el software de gestión De personas Podrás llevar en línea El control de los turnos Y horarios Y con un solo clic Firmarás digitalmente Todos tus documentos Ahora Además Está disponible El nuevo módulo De remuneración Alivia el trabajo De tus colaboradores Ahorrando tiempo Y dinero Con PeopleWork Certificados Por la dirección Del trabajo En los módulos De firma digital Y asistencia PeopleWork Tiene las credenciales Para ser el partner En la transformación digital De tu organización Visita PeopleWork Deme la música Por favor El secreto De los que sonríen Por las mañanas No es el desayuno Milagroso Que vieron en TikTok No, no, no Solo necesitas Comenzar el día Con un sabor Que te haga sonreír Nuevas cápsulas Talking Blues Con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vainilla Y chai latte Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto De las mañanas felices Compatibles Con máquinas Dolce Gusto Encuéntralo En supermercados Y punto Marley Coffee Más información En marleycoffee.cl Si necesitas ayuda Para hacer crecer Tu negocio Contacta ahora Factotal Pioneros en factoring Y leasing En Factotal Te apoyarán Convirtiendo Tus facturas En dinero efectivo Dentro de 24 horas Factotal Más de 30 años En Chile Y presente en 4 países Entra a factotal.com Haz clic En contáctanos Y te atenderán Inmediatamente Factotal Una ayuda Para hacer negocios Tienes millas aéreas Acumuladas Y no tienes intención De usarlas Tienes gastos extras Y necesitas dinero En KM Millas Te las van a comprar Tus millas Al mejor precio Del mercado No esperes más Entra hoy A KMMILLAS.cl Y véndelas Antes de que la compañía Aérea Las elimine KM Millas Más de 10 años Liderando el mercado De millas en Chile Y recuerda Seguir a mis amigos De KM Millas En todas Sus redes sociales El 78% De los deudores Del CAE Desembolsa Menos de Dos UF Mensuales Y su cuota promedio Es de 32.900 pesos 78% De los deudores Esto tiene que ver Por un ratio Un cálculo Que no debe ser Más del 10% De sus honorarios A ver Giovanni Calderón Partamos por datos Yo creo que es bueno Discutir a partir de datos La frase Utilizada en el programa Del presidente Boric Condonación Condonación Universal De las deudas estudiantiles Condonación Universal De las deudas estudiantiles No estamos hablando Solo del crédito Conaval del estado Las deudas estudiantiles Tienen varias fuentes Entre ellas El fondo solidario Que lo deben Según tengo entendido Algunos parlamentarios De la coalición Del presidente Primer dato Segundo dato Entre el 2022 Y el 2023 La morosidad En el CAE Aumentó De un 46 A un 52% Es decir A partir del momento En que el presidente Promete Condonar el CAE Se produce Una mayor morosidad La gente Deja de pagar Giovanni Pero no hay un tema Quizás Que es Lo que se está buscando Solucionar ahora Que tiene que ver Con este interés bancario Que se aplicó Tomando en cuenta Que estaba el estado De aval Es que Sería muy largo De explicar Pero ya hubo una ley Hubo una ley Que limitó el pago A 10 años Que lo hizo Que lo hizo contingente Que lo hizo contingente Al ingreso Que limitó el interés Y en el saldo Paga el estado Ya hubo leyes Que regular En eso Pero yo quiero ir A la cosa política Más que Más que a la cuestión Técnica del CAE Que yo creo que Hay gente que Amerita Buscar una solución Gente de muy escasos recursos Que no se debe Haber bancarizado Gente de muy escasos recursos Con causas muy justificadas Por su deuda Y que además No tiene un ingreso Que le permita solventarla No universal Como pretendía el gobierno Caso a caso Pero yo quiero decirte Que la condonación del CAE Para el gobierno Se transformó En la condenación del CAE Se terminó cayendo el CAE Y por qué Porque la concertación Por fin se puso Los pantalones Y mi querido amigo Que le mando un saludo Don Sergio Vitar A quien yo respeto Y admiro mucho Tengo muchísimas diferencias He debatido con él En radio Muchas veces Estamos en No en pueblos opuestos Pero tenemos Visiones ideológicas distintas De pensamiento político Yo no tengo ideología Tengo pensamiento político Pero quiero decirle Que lo que hizo Sergio Vitar Era lo que Chile Estaba esperando Que la concertación Por fin se pusiera En los pantalones Y dijera Miren niñitos Miren niñitos Dejen de hacer promesas Que no se pueden cumplir Porque los chilenos No son tontos Y los deudores del CAE Esos 900.000 chilenos Que deben del CAE Saben perfectamente Que no les van a condenar a todos Así que déjense hacer promesas Que no pueden cumplir Sí Valga recordar Que la comisión ingresa Que fue la agencia pública Que se creó para Hacer el seguimiento Y la gestión del CAE Que tiene un vínculo Con el Ministerio de Educación Pero es una comisión autónoma Determinó recién el año pasado Digo con toda la experiencia Del año 2006 a la fecha Que las personas Que acceden a la educación superior Que ese concepto Es muy relevante Cuando se creó el CAE La promesa fue Acceder a la educación superior Porque en ese minuto No había un buen acceso Y la principal dificultad Era la económica Bueno, la comisión ingresa Dice Quienes acceden a la educación superior No están mejorando Escuchen bien No están mejorando Su situación económica de origen Ni logran Un nivel de ingresos Que le permita Devolver un crédito Sin afectar su bienestar De hecho El dato más duro Y es complejo Para poder revisar Como bien mencionaba Giovanni Aquí estoy contigo Giovanni En el punto político Gracias De los deudores del CAE 7 de cada 10 O sea El 70% De quienes deben el CAE Tienen un ingreso menor A 750 mil pesos Pero pagaron 10 Eso es una Pero da lo mismo Cuanto paguen Carlos Ganen lo que ganes Es un 10 Es fijo Pero el tema de fondo 7 de cada 10 Ganan menos de 750 mil pesos Siendo profesionales Considerando que ¿Cuántos egresaron Del 100%? El 78% No más ¿Están teniendo Oportunidades laborales? ¿Están trabajando En lo que estudiaron? Son preguntas más de fondo Que el CAE No la resuelve Y partamos por generar empleo El CAE no la resuelve Entonces la pregunta También de fondo Y la dejo así Estable Más allá de si hoy día Se puede o no Condonar el CAE Yo creo que hay que Maximizar los esfuerzos Para lograr lo más posible Pero el CAE Como está concebido Hoy día lo que está generando Es más pobreza Hoy día una persona De 45 años Promedio 50 años Está pagando su CAE Y tiene un hijo O una hija Ingresando a la universidad O a un instituto profesional O a un CFT Y va a pagar Otra deuda más Es decir Está pagando su propio CAE Y el de su hijo Eso no es aceptable Igual quería tomarme De los números De los 540 mil De los estudiantes Que estudiaron con CAE Se encuentran con morosidad De esos 164 mil Son desertores 375 mil Son egresados Y 500 O sea 57 mil 800 deudores Solicitaron Durante el 2023 Suspender el pago Por estar sin trabajo Entonces yo creo que Hay un debate De fondo Político Que es si la educación Es concebida Como una mercancía O como un derecho fundamental Aquí No Porque Porque En los proyectos Concentrales Se ha concedido Pero lo que pasa Es que Ya Sigo con los datos Gracias a que tú pagas Educa otro Claro Con lo que tú pagas Otro Entonces Otro porcentaje El 1% de Chile Recabo del 49,87% De la riqueza Y los impuestos Están para ellos fiscales Y como siempre Antes de despedirme Te recuerdo que te suscribas Al canal de YouTube De Sin Filtros Dale a la campanita Para que sepas Cada vez que subimos Un contenido Cuídate este fin de semana Abrígate Y te espero el lunes A la 8 Como siempre En nuestro horario de misa Chao Que estén bien Motorola Edge 50 Pro Más que un teléfono Una obra de arte Encuéntralo en Motorola.cl Para todos De Fontana El primer software empresarial Con inteligencia artificial De Chile Entra a LatamWin.line La mejor plataforma de juego Que te regala 5 mil pesos Sin depósito previo Despierta tu felicidad Nuevo café Wake Up Alive De Marley Coffee Vente tus millas aéreas Acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas En KM Millas.cl Administra toda tu información De recursos humanos En PeopleWork PeopleWork.cl Factotal Factory y Leasing 30 años de experiencia Presentaron Sin Filtros Aperti Coca-Cola Air Acumuladas en KM Millas Ciné Un pack Ag inclpción Aperti Dos De resolution registrar 14 یک